Bienvenidos a La Borroja y Blanca, un podcast de aficionado a aficionado, pero en especial de Chivermano a Chivermano. ¿Qué pasa Chivermanos? ¿Cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches, sea la hora en la que nos están escuchando, les mandamos un fuerte abrazo ahí en donde estén. Bien, como pueden ver, traemos alfombra roja hoy, traemos a la derecha bélica, al muchacho de Culiacán, al Davo Pirata, el mexicano, digo, no pudimos conseguir al argentino, pero ¿qué hay? ¿Esa cochinada qué? ¿Esa cochinada qué, güey? No, pero está con nosotros el buen Davo. ¿Cómo estás, mi Davo? Muy bien, gracias por la invitación. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso para mí, un aplauso. Era tanta presión porque viniera a La Borroja y Blanca que dije, ya tengo que venir. Dos años chingándote para que vinieras. Pues es que los famosos nos tuvimos cara de desear, güey, porque está cabrón. Un ratito, ¿no? Hay que ser al mamón, hay que ser. No, mil gracias por la invitación. Por fin te vamos a rating, que es lo bueno. Me imagino, me imagino. Oye, ustedes, ¿no? Porque por ahí hay unas cositas que vengo a darles con todo. Sí, sí, por ahí hemos estado en varios lives, bueno, he estado en varios lives tuyos jugando FIFA. Tirándome. Que por cierto eres bien. Es que eres malo, güey. Eh, güey, no mames. Si eres malo. En tu vida, güey, en tu vida me ganarías, güey. Yo sí te gano. Yo no. Yo a ustedes dos les gano de entrada. Sí, a mí sí. A mí me hable, ni digas nada. Cuatro cero en tu casa. Uno sí, uno no. En tu casa y con tu gente, la neta. No, me ganaste cuatro cero, fue cuatro tres. Sí, fue cuatro tres. Fue cuatro tres, casi te... ¡Sudaste frío, sudaste frío! Pero fuera del aire dijiste que no has fallado un penal en tu vida, güey. No, no, güey. Eso es cierto. Eso es cierto. Y cualquiera que haya estado en mi equipo... Charly te lo dijo en... Mira, con mis equipos, que estuve con Chala, arre. Pero, a ver, eres la puta de Guadalajara para el fútbol, güey. Este güey era de que, güey, la liga premier de Guadalajara en todos los equipos estaba Chala. No es cierto. Casi, casi medio tiempo y medio tiempo. No es cierto, güey. Pero la liga premier, ¿qué es? ¿Liga buena? Era, pues... Era la liga local. Bueno, bienvenidos a la Borroquímica. Pues jugaba yo, güey. Bueno, pues... Para decírtelo. A ver, pues, mi Davo, cuéntanos un poquito de ti. Edad, sexo, gustos, este... ¿Cuáles son tus... Preferencias? Ella, él... Ella, ella, porque a veces que ahorita toda la gente se ofende. No, Davo, sale. Pues yo creo que ya me han visto en varios lados, este... Un cotorro por todos lados. Me gusta mucho cotorrear con la raza. Un gult, un gult, iba a decir. Un gusto, no voy a decir culposo, pero mi mayor gusto, mi rebaño sagrado. Otra de las cosas que me encanta es jugar fútbol. Te comentaba que... Bueno, ahorita lo vamos a ir platicando, pero me fascina el tema del fútbol, jugarlo y, pues, obviamente, ver a mi rebaño, ¿no? La derecha bélica. La derecha bélica, que como se han dado cuenta, la gente que ha visto los videos, pues, talento sobra. O sea, talento sobra y... De hecho, hacía la gambeta. Como la América es la gambeta, déjate recordar, ¿no? Porque por ahí los apoya la liga, los apoya que los arbitrajes y, bueno. Si hay un equipo en la Peoples, que es la América, se llama la gambeta. Charla siempre ha sido así, güey. Charla siempre ha sido así. Dudoso. Dudoso. De dudosa procedencia. Dudoso, dudoso, dudoso. No, a toda madre. A toda madre vienes para ver el partido de Chivas. Vengo a ver el partido de Chivas. Vengo a ver a San Luis. Partidazo. Partidazo. O sea, es que uno tiene que estar, hay que apoyar en esos momentos. Digo, a mí me encantaría venir a todos los juegos de Chivas. Estoy pensando... Pero me quiero mucho, dices. Estoy pensando, me quiero mucho a mí, a mi bolsillo, porque me salen muy caritos estos venidos a Guadalajara. Pero sí estoy pensando, yo y mi familia, venirnos a Guadalajara al menos un añito. Por tema de Chamba, de redes, gracias a Dios estamos muy bien en redes. Y pues que aquí en Guadalajara de verdad me siento como en casa. Estoy en casa. No digo me siento, estoy en casa porque la gente me... Aquí no. Aquí me siento hasta hace frío, güey. Entonces aquí ya me siento medio raro, güey. Sí, no, 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 no. Sí. Ah, con razón. Es el de Gago. Es el de Gago. Ah, oye, ¿me puedo mandar un saludo? Sí, claro. Chinga tu madre, Gago. ¿Cuál es mi pantalla? La 4. Chinga tu madre. ¿A dónde estoy? La 4, ¿verdad? Gago, chinga tu madre, güey. Ay, qué bonito. Cada vez que... No, es cierto. No, con todo respeto, pero... Vas y chingas a tu madre. Que tu familia esté muy bien, que siempre tenga salud, pero en temas futbolísticos, chinga tu madre. Every day, every night. Y vas a ir perdiendo. No gana. Qué bueno. No gana. Qué bueno. ¿Quién fue el último? Lanús. Lanús. Que llevaba como creo que 10 partidos. Güey, al 76, güey, al 76. Hice un puto gol. Qué gusto. Hermoso. Hermoso, la verdad. Mientras Boca pierda... Y un saludo a sus amigos de Boca, ¿no? Digo, no es nada contra ellos. No, sí. Es que acá le vamos a River. Fíjate que... Me caga Boca. No puedo decir yo todavía quién le voy porque voy a hacer un video, pero... Después les cuento quién le voy. Pero no, chinga su madre. Yo también soy de River, güey. También soy de River. Luego les cuento, soy de River. Si lo estaba pensando, chinga tu madre, Gago, y sí, arriba River, güey. A huevo, a huevo. No, a toda madre. Pues a ver, hemos tenido varias diferencias. Has dicho abiertamente a tu público, ya querían a Borrojilanca para ponerse en su madre. ¿Por dónde quieres empezar? Traemos para todos. Qué bueno. Y para repartir. Ya me puse nervios. Y hasta para llevar. No, mira. Primero que nada, quiero felicitarlos, la neta. Charly, Chala, Juan Carlos, Quique, que no está Quique. Eso sí le puedes inventar. Eso sí, también tiene chinga su madre. También puede chinga su madre, Quique. La América jamás va a ser más grande que la Chivas. Te lo repito. Amén, amén, amén. De su programa es eso, ¿no? Que al final dicen. Sí, somos cuatro y casi siempre. Y ni una, güey. Y no damos una. Al final, al final podrán caer bien, podrán caer mal, pero son auténticos. Y lo digo así, o sea, habrá jugadores del rebaño, de este plantel, de otros que no les caigan bien. Sus motivos tendrán, que también tienen que ser respetados. Pero pues al final, ustedes tienen su idea. Y también, pues digo, estaría muy feo que vivas en un país de libertad de expresión y no poder decir lo que pienses, ¿no? Entonces, dicho eso. Un saludo a Adrián Marzano. Dicho eso, eres un pandeaco, Juan Carlos. Dicho eso, ya que los respeté porque me invitaron, manchingan a toda su puta madre. ¿Cómo dicen? Dicho eso, vamos con el primer tema. Dice, ¿cómo la morsa, güey? No mames. ¿Jugadores? ¿Empezamos con jugador? Lo que tú quieras. La morsa. Date. La morsa. No, pues de la morsa no tengo mucho contexto. Me gustaría, miren, sí me gustaría tocar un tema que creo que sí putearon mucho ustedes, que fue el de Lalo Torres. Lalo Torres. Lalo Torres. Un saludo a Lalo Torres, que debe estar donde? Mazatlán, ¿no? Mazapán. Aquí podríamos poner perfectamente el clip. ¿De quién verga es Lalo Torres de Quique? Y no está Quique, ¿verdad? No. Pero bueno, no importa. Ok, Lalo Torres. Entonces, referente al tema de Gago, yo que estuve en el fútbol, y ese era otro tema, en el partido donde se putearon a Lalo Torres, pues no me acuerdo ustedes, y no solamente ustedes, mucha gente. ¿Cuál de los treinta y nueve? ¿Cuál de los treinta y siete mil capítulos? ¿Cuál de los seis partidos que jugó en su vida? ¿Los seis? ¿Los seis? No, me acuerdo que tuvo un muy buen partido una vez, he hecho un golazo. Mazatlán. ¿Contra Mazatlán? Ándale, ándale. Por eso está jugando a Mazatlán, ¿no? Por eso está jugando a Mazatlán. ¿Se acordaron? Oye, no, pero por ejemplo, el tema de Lalo Torres, o sea, tal cual, vamos a empezar a lo que va. Lo puteamos mucho cuando en realidad para mí el ocho, el cien por ciento de la culpa, bueno, vamos a darle el ochenta, porque pues al final es un jugador de fútbol, es un jugador profesional. Fue de Gago, fue el director técnico. Te la compro toda. ¿Por qué? Fue en el partido con... Te la compro toda. Compro, pues. Te la compro asado, güey. Bueno, que fíjate, yo nomás me siento y ya. Oye, fue el partido contra la América. Un partido difícil, de alto calibre, no solamente por ser la América, sino porque era... Quiñones. Era, estaba Quiñones. 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 No nos vayamos. Bueno, y el tema fue que Gago dice vamos a jugar con línea de cinco, está bien, pero da la grandiosa idea de que pone a Lalo Torres de central. Ok, Lalo Torres, contexto rápido, él es un mediocampista, más defensivo que ofensivo, tiene sus incursiones en ofensiva, pero jamás en su puta vía a lo que yo he visto y a lo que yo sabía había jugado de central. Entonces yo les pongo en la mesa. A ver, Chalita, voy contigo. Sí, yo soy tu director técnico y tú eres el delantero más verga que hay, güey. Eres el chicharito, güey, del Manchester United. Gracias. Y te digo, oye, Chalita, hoy me vas a jugar de lateral izquierdo. No, profe. ¿Me vas a decir que no? No te sirvo ahí. No, pero ¿me vas a decir que no? Tú le dirías que no, con esto de Lalo Torres que no jugaba, güey. ¿Sabes qué te voy a contestar? En mi equipo no vuelves a jugar. Sí, claro, güey. ¿Estamos de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Y más porque un jugador debe de contestarle, tiene que corresponderle al entrenador, y más si lo dicta en una posición. Pero también hay que ver por el equipo y de central no sirvo. Digo, ojalá. Ojalá. No sé ni correr, profe. Muy buena respuesta, digo, ojalá que todos los jugadores pensaran así, pero yo como Claro que en el momento es diferente, si lo estás viviendo. Métete, métete en el momento. Dentro, es que metiéndote en el momento, claro que es, lo puedo hacer, lo tengo que hacer, tengo que corresponderle al profe. Voy a sacar la chamba como pueda. Y te está confiando el técnico, pues, me meto, güey. Dentro de la lógica es lo más sensato, ¿no? No ven, no vas de titular, o sea, no eres titular en el equipo. No estás jugando. Vives de eso, porque de eso vives. O sea, es tu carrera, de eso comes, de eso te dedicas. Y te dan esa oportunidad. El problema es que como central lo expulsaron en la banda, güey. Eso es lo cabrón. No. Ahí ya es cuando dices, puta, no es central, no es jugador, no es culpa de gago. Lo pusieron como central por derecha. Y me acuerdo mucho de ese partido que estaban, este, ¿quién fue el carrilero por izquierda? No es Isisneros, pero creo que no. Chance. Chance. No, no sé, pero los carrileros tanto mozo como el otro, no me acuerdo quién era. Estaban subiendo demasiado. Lo que yo sabía es que, o sea, el tema, él, 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 digo, Lalo estaba perdido en esa posición. O sea, digo, probablemente la jugó alguna vez en fuerzas básicas, en un interescuadras, pero en un partido de esa calaña, pues digo, digo, Juan Carlos Díaz, me dijiste algo muy cierto, al final sus jugadores profesionales tienen que saber manejar esas situaciones, pero pues al final te matan. Mateo. Mateo Chávez. Sí, cierto. Jugó Mateo. Digo, no, yo lo que, yo, lo que hablaba contigo es, son muy pocos los jugadores que te pueden jugar dos posiciones diferentes, diferentes, como lo es ser medio a ser un defensa. Exacto. Y ya nomás lo que yo le dije, la culpa de Lalo fue que, pues vas con la cabeza, mijo, o sea, no mames. Ahí sí no voy a decir nada. O sea, a ver, y a ver, el tema, porque también es importante, estaba Luis Rey en la banca, prefiero jugármela con un cabrón que sí es central, a poner a Lalo Torres inventando una posición. Era el único central que estaba en la banca. Claro, entonces. Pues Leo Sepúlveda, pero por eso dije Luis Rey. Bueno, ¿quién sabe si hizo mal gago? No, fíjate que iba a decir, fíjate, no sé si, no sé si ya estaba. No sé si yo soy el que está mal aquí. Tenía como 15 años ese día Luis Rey, pero. Sí, güey. Pensándolo bien, no se equivoca. Gago es un género. Gago es un visionario. Iba saliendo de la prepa Luis Rey. No, pero digo, en ese tema, entonces, ¿qué pasó ahí? Creo que empiezan a decirle mucho, no solamente ustedes, ¿eh? O sea, porque en realidad creo que Quique en este momento fue el que le tiró más. Si era como que, no mames, ¿quién puto es? Digo, al final. Quién verga. Quién verga es Lalo Torres. Miren, ahí hay otro tema que, si me permiten, vamos a exponerlo, ¿no? Digo, quedó claro el tema de Lalo Torres. Digo, así lo pienso yo. También lo que dijiste, Yelita, perfecto, güey. Mucha gente debería tener los huevos de decir, profe, la neta no. Pero pues ya. Profe, no te conviene. Profe. Profe, es neta, no quieres tu chamba, ¿verdad, güey? O sea. Profe, mi primera chamba. Profe. ¿Te apostaste para que le expulsa? Ahí Chivas se dio cuenta que Gago se quería ir a Boca. Sí. Desde ahí, desde ahí, desde ahí. O sea, todo este pedo viene desde ahí, ¿no? Entonces, digo, ahí el tema es que, pues ya quedó claro, ¿no? O sea, ahí yo sí le echo más al DT en ese momento fue Gago. Que hablando de Gago, vuelvo a decir, chinga tu madre, Gago, Chivas estaba jugando muy bonito con Gago. Sí. Digo, antes de que se fuera tenían un juego muy bonito, pero bueno. Retomando el tema de los jugadores, a veces es difícil, yo creo, ustedes como personas, tengo la, pues no digo la dicha, al final son mis amigos, pero tengo la oportunidad de conocer, unos son mis amigos, otra vez otros jugadores de Chivas solamente los conozco. De hola, ¿cómo estás? Es una relación muy cordial, pero a veces yo creo que es muy difícil en ellos aguantar un chinga tu madre, ¿sí me entiendes? O sea, vales pa' pura madre, güey, eres un pendejo jugando fútbol. Güey, yo jugué fútbol, le decía, lo voy a meter de una vez, estuve en básicas de Chivas, güey. Estuve tres meses y me chingué la rodilla izquierda. Nada, no sé. Estuve tres meses y no sé qué pasó, no aguanté, la verdad. Me fui a, pero bueno, el tema es que fui futbolista, ¿no? Digo, llegué ahí y como futbolista ustedes saben que yo siempre voy a querer dar el pase bien. O sea, yo siempre te voy a quedar el pase, Juan Carlos, de primera intención. Mi intención es dártelo bien, mi intención es dártelo al pie. O sea, pero siendo profesional, güey, de diez hasta un profesional, te puedo asegurar que probablemente ocho sí me van a salir bien. En dos la voy a cagar, güey. ¿Por qué? Porque soy humano. O sea, porque soy una persona, porque no soy perfecto, porque no soy, porque no soy Cristiano Ronaldo, güey. O sea, el único, güey, el inigualable. Dijiste, dijiste algo muy cabrón. Eso me lo dijo a mí un entrenador. Ve las caras cuando dijiste Cristiano Ronaldo. Caga. Ve las caras. Caga. Pero como me dijo. Las caras, Mario, las caras. Como me dijo, como me dijo un entrenador. Está bien, va a ser quince. Si vas a cagar seis, no me las cagues en ciertas zonas. Ah, claro. Y si hay formas de, verga, aquí no la cagues, cabrón. Es cagarla con determinación, hermano. Cágarla hasta con inteligencia. Porque sí, nadie es perfecto y nadie te va a dar doscientos pases a la perfección. Claro. Un pase. Pero si puta, tengo uno en el centro y es Lalo Torres el que va a recibir y se tiene que voltear de espaldas. O tengo la banda. Pues la banda es más fácil y nadie la va a recibir. Claro. Y nadie me va a atacar. A dársela a Lalo Torres para que se voltee sabiendo que va a tener una presión al lado. La neta, hay que ser inteligentes y conocer a tus compañeros de saber cuándo sí y cuándo no. Sí, sí, digo. Por culero que suene. Sí. Porque jugué a fútbol y también lo recibí ese comentario. Y es que así es. Y tenemos puro exprofesional. No, no, no cuenta. Charlie y yo. No cuenta exprofesional, pero en Básicas no cuenta. Yo llegué también y no cuenta. Anda pendejante, güey. Ay, güey, Charlie. Ya, güey. De una vez. Que falta de respeto, güey. Este no va a ser podcast. Este es rollo al rompo. Te empieza de amarillo esa chingadera, güey. Tienes todo. O sea, Charlie tiene todo para irle a la América, güey. Tienes todo para irle a la verdad. Hasta la cara, hijo. No, digo. No cuenta, pero yo sí te voy a decir algo. Pero, digo, llegar a Básicas llegas a un grupo selecto de... Ah, no, que aspiras a llegar. No, pero es que profesional sí, güey. Profesional desde los 15 para arriba. Digo, al final que llega a Fuerzas Básicas, güey. O sea, Básicas, Básicas. No la escuelita de Chivas. Si estamos en Básicas o te verás escuelita de Chivas. Yo llegué a Sub-15 de Chivas. Ah, sí, de las Básicas. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Estar en Básicas, güey, es que al final ya pasaste el filtro de todos los morros que juegan muy bien, güey. Porque al final llegas a Básicas y es una competencia, güey. Es pura barra. O sea, la gente piensa que es un amor, ¿no es cierto? No, pura barra, güey. Es un ambiente de la verga y estás compitiendo con el alado para quitarle la chamba. Exactamente, güey. Y querer subir en la siguiente posición es de la chingada. Es una cochina. Por eso no llegaron pechos fríos. Exactamente, güey. ¡Totalmente! Oye, no, a mí, yo lo he contado mil veces aquí. Mi último intento fue Cruz Azul y me dijeron las cosas como son. Te dijeron, ya, güey. ¿No tienes para hacer? ¿Ruella para la sub-20? Dijeron, no tienes las arrugas. Le dijeron, mira, Chara, traes contactos. Fútbol, no. Ahí está un perro. No, no tenía contactos. Dice que le das a la chivas, pero parece que le das a la América. No, te traes tú con que le va a... Aquí, en este podcast solo hay un güey que le va a la América y no está presente en este video. No le va a la América. No. No le va a la América. No, pero es el más... Oye. No me lo quéden, no me lo quéden. Pero es el menos chivista. Es el menos chivista. De aquí. Y cómo le tiraron también a él. Es que, fíjense, también aquí mis hermanos tienen que... O sea, yo se los reconozco. O sea, dicen las cosas como son, pero también les tiran mucha mierda a ellos. O sea, también les tiran mucha mierda. Ah, no, Juanca puede decirle que vayan a la verga todos y todas. Sí, Juanca. No, no, hay mucha banda que me tira. No. Que es fan de Chala. ¿Ya empezó el G? Me tira a mí. Ay, siempre he estado... Sí. Son de su color. Y se llevan bien. Si no, yo le mando uno de mi otra cuenta. Chinga tu madre. Ah, valió verga. Somos dos, ¿eh? Por eso. Somos dos. A Dabu y a Juanca no les van a tirar si identifican con el color. Somos morenos. O sea, todos... Qué triste. Oye, pero retomando el tema. O sea, digo, al final sí... Te digo, tengo la... Ahí la amistad con varios jugadores. Y... O sea, en realidad es que poco o nada conocemos. Conocemos del jugador. Y no solo por ser jugadores de fútbol. Como ustedes. O sea, X si es futbolista o no. O sea, pero en realidad sabemos que... A veces hablar de la persona sin conocerla... O sea, no conoces ni el 5%. No, es mucho. O sea, ni el 1%. Si a tus mejores amigos te falta el 50% de conocerlos, güey. O sea, entonces el tema con ellos es que... Ah, mira, yo lo conozco muy bien, güey. Sí. Demasiado. Todo. Todo. Más de lo que yo quisiera. Todo le conoce. Más de lo que se debería. Una vez aplicó el Juanca, ¿me limpias? Ah, sí, güey. Es que me quedes. ¿Eso es buen compa? ¿Qué, güey? Digo, ¿por qué no? Sí. Y digo... Tal vez dije, pues tal vez me gusta. No me gustó. Qué bueno. No, no me gustó. Me va a salir aquí de colores. Oye, entonces te digo, yo siempre he dicho, mientras al jugador le exijamos en la cancha, como bien dijiste tú, no perderla en ciertos... O sea, al final, el aficionado nos volvió muy visceral al criticar a un jugador de fútbol y pues, en realidad, digo, son profesionales y ellos tienen que saber que están en una posición que muchos quisiéramos estar. Esa es una. Y dos, también la gente saber que la presión que manejan ellos sí está muy cabrona, güey. Que al final no es ningún pretexto porque son jugadores profesionales... Es su chamba. ...del equipo más importante y tienen que saber en qué equipo están. No, y las chambas que ganas bien son las de mayor precio. No, y tienen que saber manejarlas como ellos... O sea, yo se los he dicho, güey. Ustedes tienen que saber manejar el hate porque de esto también comes. O sea, de que... Es más, si están hablando mal de ti, está bien, güey. Están hablando de ti. Porque están hablando de ti, güey. Estás ahí, güey. No, Lalo Torres se volvió putre y millonario ese mes, güey. Seguimos con Lalo Torres. Le cayó dinero, pero impresionante. Pues puramente de madre. Ahora, les voy a hacer otra pregunta, güey. Hablando de Lalo Torres. Vamos a ponerlo de ejemplo. Lalo Torres, un saludo. Pero si Lalo Torres... A ver, Juan, que te lo voy a hacer a ti primero. Y contesten los tres. Si Lalo Torres fuera tu hermano, güey. Tu hermano de sangre. Le digo, te mamaste a la verga. No puedes ir así, pendejo. Sí. Es que sí, si es tu hermano. Si es tu hermano, güey. ¿Cómo, verga, va a ser un valor? Llega a la casa y le das un verga. Si chica a tu madre, Gago. Es con un zape, pendejo, güey. La poste de pendejo. Lo llevas al entrenamiento al día siguiente y vas con Gago. Cabrón, ¿por qué? Le digo, serás mi mejor amigo, pendejo. Pero juegas en Chivas. No, pero es tu hermano. Tu hermano, tu hermano de sangre. Peor. Lo ves en la casa. Le va de la verga. En la casa lo ves y, órale, pendejo. A veces sí le diría, pendejo, traesme apellido, estúpido. No, pero espérame. Traesme apellido, imbécil. Está bien. Pero en la calle vas y vas a comer con tu hermano y chinga a tu madre, güey. Ah, me paro con el que le gritó. Si chingas a tu madre, por pendejo. No, 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 no. No te... No se puede, güey. No se puede, güey. Inviten a sus amigos argentinos que le van a la boca, güey. La neta, güey. Estoy comiendo, estoy comiendo a camaristas, güey, y alguien le grita. Chingas a tu madre. Mi madre. Te mamaste, güey. Oye, ya seis años después. Es que, güey, tú también. No, güey. Lo peor de caso es que esto va a ser clip, güey. Esto no le va a ser clip, güey. Tratarías de defenderlo y es de que dices, no, es que no hay cómo defenderte. No, no. A ver, si estamos entendiendo. Sí, claro. Obviamente, si te gritan en la calle, chingas a tu madre, pues lo voy a hacer. Yo tengo un copa que fue futbolista. Pero a esa es la que vamos de que, güey, llegan ciertas personas. A ser ese tipo de mamadas que no están bien. Pero, por ejemplo, nosotros siempre lo hemos dicho aquí. Vamos a criticar el partido del jugador. El cómo la cagó en tal partido, lo que quieras. Pero el día de mañana que yo bailé a los torres, lo voy a saludar. Cabrón, yo le pedí foto al Chelo Salívar, güey. Imagínate cómo soy. Güey, el Chelo era una verga, güey. Cállate el perro, cinco, güey. Era una verga si no se hubiera lesionado. ¿Sabes quién es el mejor amigo del Chelo Salívar? ¿Quién? ¿Tú? No. No. Fíjate que yo tengo el gusto de conocerlo. El Osito. ¿El Osito? Arre. ¿Son de básicas o qué? Entraron juntos en básicas. Arre. A la gente que dice que el Osito es de la América, chingue su madre, güey. Todo chingue su madre. Chingue su madre en la América, chingue su madre en ustedes. Osito empezó. Chale y Quique. Empezó en Pachuca, perdón. Empezó, sí. Empezó en Pachuca. Sangre nueva, se fue a Pachivas y empezó la carrera. Güey, dile al Oso, por favor, de mi parte, que yo disfruto su fútbol. Ya lo dije aquí, está dicho. Es un fútbol lo del Oso. Es un fútbol que pocos entienden. Eso, eso, es un fútbol. Que dijeron lo de Pirlo y todo. Yo le voy a hacer un próximo adicto. Eh, güey, es que no es mamada el Busquets, el nuevo Busquets de la selección. ¿Por qué te ríes? Güey, a ver. Yo sí lo quiero. A ver, es infravalorado, sí. Es infravalorado. Pero como todos cinco, como todos cinco. Es infravaloradísimo y les estaba contando ahorita, güey. Cuando platico con ellos, por ejemplo, con el nene, que es un tipazo, un buen amigo mío, me dice. Fuerte abrazo, nene. Fuerte abrazo, nene. Ahorita, ahorita tomamos el sistema, está buenísimo. Oye, el nene, yo le decía, oye, güey. El jugador, y siempre, ahora que lo invité a mi podcast y todo, oye, güey, nene, ¿quién es el jugador que más te gusta? Un jugador importante en Chivas. Y dice, güey. Ángel Saldívar. El oso, dice. Güey, el oso es un vato que si el oso, sus palabras fueron, si el oso no está bien, el equipo está pa' la chingada. Con razón. Ya vi, güey. Ya vi cuál es el puto pedo de la Chivas. No, espérame. Osito, échale papi. Ahí te va, güey. Una vez me dijo, güey, yo veía el oso y yo, y les decía ahorita, güey, yo veía el oso de los putazos, güey. El oso kiwi recuperaba, el oso kiwi dejaba su patadita abajo. El oso, la parte sucia del pulmón. Por arriba también. Donde sea, güey, el oso no le... Es bueno el cabrón. Y durísimo el ratito. O sea, yo cada que lo abrazo y, güey, güey. ¿Qué es eso? Güey. No mames. Oye, entonces, güey, me dice el n, güey, fíjate en los pases que se avienten los... Y dije, ah, cabrón. Dije, voy a analizar. Tú sabes, un día me senté, güey, a mi cervecita, mis cacahuates. Dije, me vale verga cómo quedan las chingas. Ah, ¿ya eres de cerveza y cacahuates? Ah, tú también, cállate en los... Güey. Cabrón, tú también, güey. Tú eres el más de cerveza y cacahuates del mundo. No, cacahuates, ¿no? Sí, y cacahuates, sí. Cacahuates son los del country. Sí, esos. Pero con qué... ¿Por qué te lo regalan? Pero espérame, ¿eres de cerveza y qué? Y tequila. O sea, pero ¿y tu botana? ¿Tu botana y qué? Papas. No, pues casi no botaneo, güey. Va a salir con la mamá de taquifuego. Mi mamá. Chips. Ah, chingada madre. Páguen esa, páguen esa publicidad. Y yo, papas. Papas o cacahuates. Ya los pagaron. ¿Ya? Ah, no, no. No, chips. No, fue chips. Ah, no, no. Atacifuego chingada madre, chips. Bueno. Son de los mismos, güey. Entonces, bueno, retomando ese tema, me pongo a ver el juego que hace el oso, un jugador infravaloradísimo. Bueno, infravalorado por la gente, vamos a decirlo, porque Chivas ya se dio cuenta tanto que ya lo renovaron, güey. Me pongo a ver el juego que tiene el oso, güey. Un jugador que juega seguro. Un jugador que raramente... Si te puedes analizar bien y sacas lo asertivo que es en los pases, casi no falla el güey. En la posición que juega, decías tú, la posición de él perder un balón en esa área es peligro. Sí. O sea, perder el balón donde lo toma el oso y esa fuera del área. Y antes lo perdía mucho. Cuando empezó a titular en Chivas con Pauno, si no me equivoco. Sí. Con Pauno, o sea, la dificultad, cabrón. O sea, el oso ha mejorado de una manera... Y ahorita unas pases el oso que dices, no mames. O sea, el juego que trae ahorita... Te juega de primera, te juega dos toques, te juega más fácil. Es increíble, güey. O sea, juega muy bien y es un jugador... Es el chonguito, güey. Es el chongo completo. ¿Se acuerdan de Manolo Sol? ¿Les tocó a Manuel Sol? Sí. Sí. A mí no me tocó. O sea, tengo... O sea, he escuchado... Noción. No, yo también estaba muy... Digo, estoy más grande. Usted estaba chiquillo, güey. Y lo único que se parece es el cabello. ¿Manolo Sol? Creo que sí. ¿Manolo Sol? ¿Les tocó? Sí. ¿Qué fue? ¿Dos mil qué? ¿Cuántos años tiene? ¿Dos mil cuatro, no? Sí, dos mil cuatro. No, yo tenía dos años. No, no, no. No, Manuel Sol es... Noventa y ocho. Ajá, es noventa y algo. ¿El campeón del noventa y ocho, no? No, tengo ni puta idea. Mejor hay que preguntar para no saber. ¿Qué no jugó en la final contra Pumas? ¿El dos mil cuatro? Sí. Ah. Sí. Sí lo jugó. No, ese fue Nacho... Nacho no sé qué madre, ¿no? No, no. Ya me hicieron dudar bien, cabrón. Manuel Sol. Sí, claro. Esta es la camisa. Ah, ¿cierto? Sí, güey. Sí, sí, claro. Tienes razón. Este vato era... Ándale, trae el... Es el oso reencarnado. Pero este trae carita, güey. Hasta el... El oso también. El oso es un pinche galán de balneario, ¿eh? Es ganador. Llegó al Guadalajara en el dos mil uno. Sí, sí, claro. 51 años de edad. ¿Te acordabas de la tijita? No, es una cosa... Es que, ¿sabes por qué me acordaba yo de Manuel Sol? Porque toda mi vida, güey, o sea, como lo vi de morro, o sea, tampoco es como que lo disfrutaba y lo analizaba el jugador, pero yo siempre me quedé como que Manuel Sol fue el que falló el penal contra Pumas. Contra Pumas. ¿Y si lo falló? No, lo falló él. Fue... ¿Cómo se llama este güey? Sí. Pero como era el de pelo... Era un güerillo. Era pelo largo, güerillo. Que se parecía al tilón, pero no al tilón. Yo siempre... Ajá, exactamente. Yo siempre dije, no, es que Manuel Sol cuando voló el penal. Entonces yo siempre me quedaba con eso. ¿Quién fue, güey? Ya se me fue el pinche. Se me fue el... No me acuerdo. Mira. Y hace poquito lo habló mi jefe. No me acuerdo. Búscalo así nomás y va a salir. ¿Quién falló el penal de las chivas en 2017? Medina. Medina. Rafael Medina. Rafa Medina. Rafa Medina. Mira, me sale. Falla el penal. Vega, perdona Pumas. Puta madre de chingada. Esa era nuestra, güey. Oye, y retomando el tema de los futbolistas, digo, él, un jugador muy infravaluado para los medios, porque creo para el equipo ya, y te digo, me comentan eso. Pero ahorita que decíamos de los pases y retomando el tema del nene, por ejemplo, yo si tengo, me llevo también con él que sí hago eso de que, güey, qué feo pase te aventaste hoy, güey, la que fallaste. Y créeme que lo toman de la mejor manera. O sea, es un güey que muchas veces me he dicho, a ver, perro, ven y mételo tú. Y yo, no, pues por eso no estoy jugando a fútbol. O sea, pero unos tipazos en todo el sentido de la palabra. Y, por ejemplo, platicamos también, lo quiero decir aquí, cuando de repente, no es que uno sea porrista. O sea, que en realidad lo que pasa conmigo es que yo, lejos de tener una relación con ellos, sí me pongo mucho en el lado del futbolista y en general, ¿eh? O sea, porque tengo amistad con la gente de las chivas y tengo amistad con otros jugadores también. Y en realidad yo siempre veo por la persona antes que el jugador. Y creo que al final debemos de verlo así. ¿Qué pasa? Un aficionado que no tiene ningún tipo de relación con él, más que la del equipo. Y yo creo que la relación es con el equipo. O sea, está en todo su derecho de ir al estadio a mentarle la madre al jugador futbolísticamente. Yo siempre he dicho, tú le puedes mentar la madre al jugador futbolísticamente que qué malo eres, bebé, el pase que disto. Totalmente entendible. Yo creo que ellos como jugadores lo han trabajado y saben que tienen que recibir eso. Porque ellos saben que si meten un gol van a ser el mejor jugador del partido y si pierden dos partidos seguidos son los peores jugadores de la historia. Pero ¿qué tienen que saber ellos? Creo que tienen que entender que de eso vive. Entonces, y más en un equipo como Chivas. Güey, si me pierdes tres partidos seguidos, tienen que saber que les va a tirar. O sea, les va a llegar. Y es más, yo les digo. Y es también tomarlo como responsabilidad. Y claro, es más, en el tema de las fiestas. O sea, ellos saben que, güey, son humanos. O sea, qué chingas, güey. Qué bueno que sales, güey. Me preocuparía que no fueras de fiesta a los solteros, ¿no? Porque, por ejemplo, hay que decirlo y lo voy a decir. Hoy yo sí les puedo decir que tengo mucho acceso a Chivas, que es un equipo que es muy unido. O sea, de verdad, es un equipo que es muy unido. Me podrán decir si juegan bien, si juegan mal. Pero es un equipo unido. Y digo, para que un equipo sea campeón, lo primero que tienen que ser es ser unidos. Entonces, ¿lo usamos? No. ¿Quieren mis llaves, Mario? Ah, sí. Ahí están en... A ver, déjame el de... Están en la camioneta. Gracias. Retomamos. Tres, dos, uno. Ah, les decía. Entonces, un equipo, el equipo que... Así empiezo mis podcasts. Yo acule los coños. No, no, no. Me trabo y tres, dos, uno, seguimos. Eh, cortas esa mamada, ¿no? Entonces, les digo, un equipo para que sea campeón, lo primero que tienen que ser es tener ese cuadro de buena vibra, ¿no? Ya después viene el tema de jugar bien y todo este tema, ¿no? ¿Quién es tu ídolo? ¿Quién es mi ídolo del fútbol mexicano? No. ¿En general? Sí. Es que fíjate que yo soy bien mamón, güey. O sea, eso sí, pero... Ídolo no... O sea, ídolo como tal... O sea, Messi o Cristiano, güey. De ellos dos, Cristiano Ronaldo, cien por ciento, güey. Porque juega fútbol. Porque juega fútbol y si tú juegas este fútbol, tú sabes que es un jugador más completo Cristiano Ronaldo. Y no me veas así. Más completo. No me veas así, güey. Más completo sí es. Güey. Más completo sí es. Más completo. Es mejor Messi, pero es más completo Cristiano. Dime cuántos jugadores... ¿Cuántos goles tiene Messi de derecha? Acuérdense que Messi está... ¿Cuántos goles llegó Cristiano Ronaldo con cincuenta goles quitando penales? ¿En una temporada? ¿A quién le dieron un campeonato? Ni uno, ¿no? ¿Messi cuatro veces seguidas? ¿A quién le dieron un campeonato del mundo tirando penales? Robado. ¿A Francia? No, ¿Argentina? Ah, no, ¿A Francia? ¿A Francia también? Que se lo quiten a los dos, pero se lo quiten a los dos. ¡A Francia no vi las mismas mamás que a Argentina! A Francia se lo regalaron a Francia en noventa y ocho. Messi es el mejor jugador que ha pisado una cancha de fútbol en todos los aspectos. No jugó fútbol este cabrón, güey. ¿Cómo va a jugar fútbol, güey? ¿Cómo puedes decir que Cristiano es mejor que Messi? Porque yo jugaba como Messi, pero me repito la derecha. No pasó de moda eso, güey. ¿Quieren que entremos a ese tema? Ahorita regresamos a las chivas. No, no, yo lo que te iba a decir es... Ya pasó de moda, güey. Ahorita que hablabas de este... Ahorita... Ya me emputeé, güey. ¿Te vas a quedar la clásica? Pues yo creo que sí, güey, porque yo creo que me van a venir por mí. Ahí sacamos todo. Ok, va. El tema de todo... Así te voy a hacer giras, güey. Ya me emputeé. El tema de lo que decías de la unión. Ah, sí, perdón. Cristiano Ronaldo decía... Ese de abrazados y besitos y amiguitos y amiguitos. No, no, es cierto. Y seguuitos. Yo te quiero decir una cosa. Yo te quiero decir una cosa. En tema de que tú tienes una relación más cercana con todos ellos. Sí. Yo no sé cómo a veces... A lo mejor porque tú con ellos ya has cotorreado más. O sea, tienes una relación más cercana y es de que tu típico compa de que... La cagaste, nos vamos a chingar a la madre, ¿no? Pierde el barce y Juan que se burla de mí. Es todo. Así. Y son mentadas de madre entre compas. Claro. Pero también el entender... No sé de qué habla de compas. Me dio un putazo último, ese chelito. También el entender que ellos nunca, muy pocas veces se ponen en el lugar de nosotros. ¿Del aficionado? Del aficionado. ¿Qué le diría? A ver. Porque ellos, ellos solo ven de que dentro del partido, yo me estoy partiendo de la madre, no valoras todo. Sí, pendejo, yo estoy haciendo un esfuerzo para pagar el boleto, para ir al estadio. Lo que me costó a mí estar sentado ahí para verte y hacer el puto ridículo, ¿cómo quieres que yo reaccione? Que ellos vean que toda la temporada esté lleno el estadio y se quejen por dos, tres, cuatro, siete, ocho comentarios que suelta la afición en tema de desahogo, es más pendejo el jugador por caer en eso que el aficionado. Y creo que ahí sí es válido. Hay varias escenas. O sea, una fue la de, no me acuerdo quién más era, pero fue Antuna y Oribe Peralta contra el América, que perdimos 1-0 y acabando el partido, cotarreando y cagándose de risa y tú como aficionado de chivas, viendo la tele y diciendo. Métanse al vestidor y cotar, abrá, bécense, güey. Dijiste, dijiste, dijiste algo, dijiste algo. En el vestido, y también, es justo. Vayan al antro, güey, vayan al antro. No se graben, güey. Métete al vestidor, güey, métete al vestidor, güey, y haz lo que quieras ahí con él. Porque es tu compa. Yo sé que es tu compa, pero, güey. Y hay que tener responsabilidad por los demás, güey. Yo estoy sufriendo de parte de, o sea, atrás de la pantalla, güey, como para que vengas y me digas estas cosas, ¿no? O sea, claro, no entiendo. O sea, creo que ahí Chala también dio en el clavo que es eso. Sí, 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 te voy a hacer 100% honesto. Pero nosotros, con el tema del podcast, que digo, voy a hablar por mí, no voy a hablar por todos, pero por tema de, va pasando la vida y te das cuenta que el fútbol no es tan importante y ya perdiste, ya chinga su madre. Pero, pero pues te sigue doliendo porque amas a las chivas y todo esto, ¿no? Pero pues evidentemente es. Uno se. Estás sufriendo, estás haciendo esto. Luego, lo voy a decir así porque no hemos tocado el tema, pero un martes a las 7 de la noche, güey, te pones a ver un Santos Chivas y juegan cagada por más que hayamos ganado, que es lo importante, lo dije en la bioreacción, vale madre. Sí. Pero dices, puta madre, güey, dame show, hijo de tú. Deja tú, güey. Tú sabes, está como. Dios, Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Yo ayer no me quedé dormido, güey. Yo por eso ya apuesto para que se vuelva más puto emocionante el partido, güey. No mames, yo aposté un chingo de cosas así de que para divertirme y no me divertí, güey. Gané un vergo, le atiné todo, güey. Gol de Kate, cago el, el over. Yo le atiné todo, güey. Y así para que se vuelva más atractivo, güey. Es que no mames, ¿cómo jugaron ayer? Qué buen tema está en la mesa y ahí les va. Totalmente de acuerdo. Lo que hiciste, Chala, lo que hiciste Juan Carlos, Charly. Totalmente de acuerdo. Ahora, ahorita voy a hacer una pregunta tú, este, Chalita. Y ahorita me gustaría que lo hicieras. ¿Qué le dirías a los jugadores? Tú, como Chalita, ¿qué le dirías a los jugadores? De que, güey, yo quisiera que ustedes hagan esto, esto y esto en la cancha y no afuera, ¿no? O sea, pero a mí me gustaría que demostraran esto. Ahorita me respondes, ¿no? Sí. Ok. Lo que dijiste es totalmente de acuerdo. Alguien paga un boleto para ir a ver un show. Ahora yo te pregunto, ¿crees que ellos no hacen todo lo necesario o todo el esfuerzo para que el resultado se dé? Independientemente si se da o no. No. Hay unos que no. O sea, hay unos que no. Para mí, unos que no. Depende del partido. Y yo entendí una cosa que, a ver, yo porque estoy más dedicado en el ámbito de que me gustaría algún día estar en una mesa de análisis táctico, de ser alguien objetivo. Claro. Y admiro a mucha gente así. Y esa gente de arriba me dijo, no son tus amigos. Claro. Y me caen a toda madre, con muchos me llegué a llevar, pero si yo voy a sentarme aquí y estoy, mi palabra está valiendo algo. Estamos llegando a ciertas personas, yo no voy a dejarme llevar porque es mi amigo. En tratar de ser objetivo. Que si me permites, o sea, no tendría nada que ver si son tus amigos o no. Digo, si tú. Es que debería, debería, pero sí hay muchos. Es como lo de Sergio Diff con Chicharo. Es eso. Que, güey, Chicharo, pues, ya no hay cómo defenderlo. O sea, hay muchos así en ESPN, en Fox Sports, que son sus amigos y los defienden a todos. Pero, güey, déjenme les digo algo y ahí sí, discúlpenme, güey. Yo no lo conozco al Chicharito, güey. No tengo una foto con él. Me gustaría. Si lo veo, claro que le digo Chicharito, una foto, güey. Yo hasta un beso le doy a él, güey. Güey, pero díganme ustedes, güey, de repente si son medio culeros, güey, tú. No, mentira. ¿Cómo no has fallado un penal? Yo te voy a decir una cosa. Déjate, déjate, déjate. Termina, termina, termina. O sea, el tema de Chicharito, güey, y lo digo por toda la afición. Güey, sí, no le está metiendo. Güey, sí está batallando. Güey, güey, es el Chicharito, güey. Eso es lo que hace a Chivas grande. Dime cuál es el último puto jugador de la América. Me caga meter a la América, pero lo tengo que meter, güey. Qué bueno que metiste ese tema. Pero ahí te va mi idea, güey. O sea, eso es lo que diferencia. Son de los pequeños detalles. Ya te estoy escupiendo todo, perdón, güey. Báñame, báñame. Los pequeños detalles que hacen que la Chivas sean... Sí, güey. Ah, yo también. Que esos pequeños detalles que la Chivas es más grande que la América, güey. Güey, hicieron el esfuerzo. Me vale madre si a Mauri está pagando el sueldo. Me vale madre si MG y Puma es el que les da la mitad o le pagan un puto... Güey, el cabrón tuvo los huevos de decir, ¿sabes qué? Sí regreso a mi equipo. A jugar bien, a jugar mal, a hacer el ridículo, a lesionar. Pero regreso a mi equipo, güey. ¿Te están quitando un peso para pagarle a Chicharito? Sí. Bueno, pero hasta esta puede que sí, güey. Sí. O sea, bueno... No, pero Dao, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. ¿Tú qué crees que es lo que le emputa al Chivas, hermano? Que volvió el cabrón, que hizo historia, que se fue para jugar al lado de Cristiano Ronaldo, en ese Manchester United... Rooney. Rooney, que es histórico del Everkusen. Llegó a estar en el once ideal de la Bundesliga en el año que estuvo. El máximo goleador de la selección, güey. ¿Y no puede meter más de dos putos goles? Pues no ha jugado tampoco, güey. Está bien. No, güey, pero... O sea, es como si me dices, Charly, ¿no has metido el gol con Chivas? No, 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 pero a ver, sí ha jugado en el aspecto y nomás le metió gol a Puebla. Lo que me da de Chicharito no es criticarlo a Chicharito, es agüite de decir, no mames, yo quiero ese Chicharito que mínimo se parta la madre, yo sé, hay que ser objetivos, hay que ser objetivos, se rompió la rodilla, alguien que se rompe la rodilla, porque yo me la rompí, es culerísimo, no regresas de la misma manera. Ah, no, te vas a Chicharito. Pretexto, pretexto. Pretexto. Yo tengo Chicharito porque la rodilla, creo que soy el mío que no porque la rodilla, güey. No, esa me la rompí ya teniendo 21 años, güey. Ese ya estaba. Estaba el Chelito delgado y Chalita, güey, y fue el Chelito porque se chichó la rodilla, güey. Qué injusto es el fútbol, güey. Chingada madre. Oye, no, o sea, total, o sea, tiene... O sea, sí, no te puedo decir que tienes razón, güey, pero sí, ok, está bien. Pero, güey, es lo que hace, es lo que genera la idea de lo que es Chivas, güey. Dime cuál es el último puto referente de la América, güey. No hay, no existe, no tienen. Y que me lo digan en este momento. ¿Por qué sacó la América? Porque son los dos puntos de comparación. ¿Quién es el último ídolo de la América, güey? Así de bote pronto. Cuauhtémoc Blanco. ¿Raúl? ¿Quién? ¿Raúl Jiménez? ¡No, mames! ¿Qué? ¿Quién? Cuauhtémoc Blanco. ¿Hace cuánto jugó? Bueno, Cuauhtémoc, y si nos vamos un poquito en qué han exportado, Edson Álvarez y Raúl. ¿Edson Álvarez? Sí, Edson Álvarez y Raúl. No, ídolo Ramoncito Morales. No, Cuauhtémoc Blanco lo pongo en otro nivel. Bofo Bautista. No de juego, de nivel de... De ídolos. De cómo los... Ok. ¿Quién me dijiste? ¿Edson Álvarez? No mames, güey. Edson Álvarez... ¡Es un pendejo! Edson Álvarez... No, no, no. Edson Álvarez, ídolo de la América. No, no, Chelita. Nunca. ¿Por qué? Porque salió campeón. Pero, ¿y qué? Es lo que decíamos. O sea, a ver, Ramoncito Morales es un ídolo, ¿no? Y salió campeón una vez también. Una vez. ¿Cuántas veces salió, no sé, Henry Martin? Saldívar. ¿Henry Martin es más jugador o es más ídolo que Ramoncito Morales? Para la América, sí. ¿Quién sabe? Bueno, puede ser... No, no, para la América. Bueno, bueno, Henry Martin es... No, o sea, ídolo Ramón Morales para nosotros, Henry Martin va a estragar. No, pero yo creo que estuvo mal la comparación porque creo que Henry Martin ya tiene historia con la América. No mames, es bicampeón del fútbol, güey. No, no, sí, sí, pero... No, ha ganado tres, ¿no? Con la América. ¿Ha ganado tres con la América? O sea, sí, por eso. Yo estoy diciendo... Dame otro bicampeón. Henry Martin, sí es sí o no. No, Henry Martin me equivoqué. Con Quiñones. Pero no fue bicampeón. No, sí fue bicampeón. Sí fue. Sí fue. No, también. Caga ese vato, güey. Me cagas y me está viendo chinga tu madre, Quiñones, también. Me cagas, güey. Tienes seis títulos, güey. Ok, Quiñones, ¿va a ser más ídolo que Ramón Morales? Claro que no. No, 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 no me digas que sí, güey. Pero en comparación que para el Atlas sí, hasta una estátua le deberían de hacer. Ah, no, para el Atlas es el mayor ídolo. Dios, pero ¿para la América? No, pero la América no es como lo extraña hoy en día. Eso estaría bien, o sea, preguntar a un americanista, oye, ¿Raúl es ídolo? Sí o no, Edson es ídolo. Aquí nos ven un vergo de americanistas, a ver, Edson es ídolo, Raúl es ídolo, Henry Martin. No, no, mira, es que yo creo que la pregunta tiene que ser no es quién es el último ídolo de la América, sino quién es el último gran ídolo de la América. No, pues Cuauhtémoc. ¿Quién es el último gran ídolo de Chivas? Layun. ¿Quién es el último gran ídolo de Chivas? Hay varios, yo creo, ¿no? Pues yo te pondría Salcido. Digo, si quieres presentar a un gran ídolo. Ah, no, gran ídolo, el último sí es Salcido. Es Salcido. Y se chingó, claro. Salcido. Y después de ahí te tienes que tomar rabo. Y más atrás si te vas Bofo, Ramón Morales, o sea. Para mí, si tienes que poner de tres de Chivas, es Salcido, Omar y Chicharito. ¿Los últimos tres? Osvaldo Sánchez no entra. Top cinco sí, pero top tres. Ok, entonces. Como de los últimos. Ya que dijimos eso, ¿qué es lo que crea mi idea? Es que en Chivas lo que está haciendo con Chicharito hacen un referente, güey. Sí. O sea, un jugador referente es lo que hace Chivas. Lo que hoy en día es Chapito Sánchez y el Conejito. La neta, o sea, al final le cuentas. Evidentemente los tres ahorita están, la verdad es que sí. La neta a lo mejor no les está ayudando, pero al final son referentes. Ya en este momento no me está sirviendo tu fútbol. A lo mejor no estás jugando bien. A lo mejor, ¿no? Ya se van a ir tranquilos, ¿no? Ya se van. No me está funcionando tu fútbol. Ok, puedes tener mil cosas, pero al final se hacen referente y es lo que carece el fútbol mexicano y de esas cosas. O sea, al final sí me podrán decir, güey, pero es que yo de repente veo esa parte de por qué Chivas es Chivas por esos detalles, güey. El cabrón este que dijo en su podcast que la América ha tenido seis campeonatos en lo que Chivas ha tenido uno, que si esos güeyes son ídolos, yo güey, pues que no. O sea, la América hace un equipo a base de billetes que no tienen, que está bien, chido, que veo que les va bien. Y Azcarra ya saben cómo está. Pero güey, hacen su equipo, ganan. Es que tenemos que determinar qué es ídolo, güey. ¿Qué prefieres? ¿Un ídolo que te va a dar un título o un ídolo que te va a dar dos? ¿O un no ídolo que te va a ser bicampeón? Mejor, te regreso la pregunta más. Ah, no, si quieres, nos agarramos a besos a putazos, güey. A ver, te regreso la pregunta. Omar Bravo, ¿cuántas veces fue campeón? Con Chivas, una. Tranquilo, eh, verga. Una. ¿Y Quiñones? En el fútbol mexicano, seis. Bueno, ¿y con el América? Dos. O sea, hizo más que Omar Bravo en las Chivas. Chivas. No. Sí, güey. No. O sea, no jugó a Chivas. No, no, nada. Sí, sí, sí. ¿Estás queriendo? ¿Quiñones es el máximo goleador de la historia de su club? No, pero le dio dos títulos. No. Tal vez, mira, tal vez Quiñones. ¿Lo hace más grande que Omar Bravo? ¿Quiñones hizo más? ¿Lo hace más grande que Omar Bravo? En el Atlas, te lo podría debatir, porque el Atlas sí no tiene historia. Pero ¿cuántos pinches jugadores del América han ganado dos veces un título? Son varios. No mames, Juanca. Pues sí, nomás nos plantean 24, 26. Sí, o sea, mi pregunta, Chalita, es ¿es más grande Quiñones que Omar Bravo? No. En el América, no. No mames. Creo que le acabo de ganar un putazo al corazón, te acabo de dar, güey. No, güey, no me voy a meter. No, Chalita, me traigo. Traigo la perra en la chest, tampoco soy pendejo como Quique, güey. Pero luego afuera hablamos de este tema, está bien, así lo dejamos. Mentiroso. ¡Perra, hijo de tu puta perra! Terminando el tema ese, te digo, está bien, te digo lo bonito. O sea, ese intercambio, veas, yo sí veo mucho esa parte y rebotó en la grandeza, güey. O sea, pero no estás considerando a los 24, güey. Los 24 no son fundamentales. Vallejo no es histórico del Real Madrid y tiene 5 o 4 Champions. Pero ahí está su nombre. Pero ahí está su nombre, es un referente. Sí, güey, pero no hizo nada para ganar esos Champions. Nacho. Bueno, paró al City. Paró ese, ¿no? Por eso. Estaban todos tirados y salió Vallejo sonrindo y así nomás. Ok, ok, el América se la está pelando. ¿Y qué es lo que ha dicho su entrenador y toda la afición? Falta Quiñones. Ah, ¿lo han dicho? Sí, claro, no mames, va a Yardine, güey. Y vea toda su afición. A ver, yo. No mames, lo ha dicho todo el puto mundo. ¿Y eso no lo ha dicho en conferencia de prensa de que, güey, extraño a Quiñones? Sí, 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 y búscalo, 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 búscalo. Te lo apuesto. A ver, yo lo que voy, yo lo que voy es, güey, no dudo, no dudo de la grandeza que tiene Quiñones. Espérate, en el América. Pero creo yo, no le voy a la América, pero si le preguntas a cualquier aficionado de la América, ¿quién es más grande, Cuauhtémoc Blanco o Quiñones? Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco tiene un título. Exacto. Quiñones tiene dos. Digo, es un factor. Si nos vamos a, a ver, Quiñones es más ganador, pero tema de ídolo es una representación diferente que es, güey, representa a tu club. Pues sí, porque no se quedó, porque no se quedó, no se quedó los tiempos. Ok, ¿y esto? Sí, sí. Fue por los tiempos que jugó. No, no, pero fue por los tiempos que no es más grande ídolo. Y que él quiso, porque la neta título personal para mí Quiñones fue un mercenario, no voy a decir mercenario, es en el buen sentido, ese güey buscó el dinero, o sea, buscó catapultarse, y dijo, ya fui campeón con el Atlas. Y que está bien. Y que está bien. Y en el negocio del fútbol te puedo asegurar que fue, hay que hacer al Atlas bicampeón porque no mames, se nos van a morir. La gente que tiene 180 años sin ser campeón, hay que darle dos bicampeonatos, que se me cae en un rato, me das a Quiñones. Todo eso arregladísimo, o sea, ¿quién dice? No, güey, es que tú dices que no mames, arregladísimo. ¿Y si alguien ha sabido irse de sus clubes? Por algo. Es Quiñones. Por algo. Güey, también lo de, después de lo de Quiñones, ¿quién hace el partido del Liga MX contra la MLS? ¿Quién es el entrenador? Yardine. ¿Sí sabes por qué empezó a llamar a ciertas posiciones? Ah, no te estoy entendiendo. Mosso, lo quieren en América, Idrisi, lo quieren en América, no fue nada pendejo Yardine. Él sabía que los iba a llamar a los que quería. Ve a los jugadores que llaman para el partido contra la Liga MX. Yo de eso no me había dado cuenta, me lo comentó Omar. Omar, me lo comentó Omar y me dice, es la cosa, y Yardine lo ha dicho dos o tres veces, se extraña esa posición que hacía y ese funcionamiento que hacía Quiñones, por eso quería Idrisi, y no le traen a Idrisi. A ver, es un gran jugador, pero tienen toda la razón, en tema de, solo se queda un año es. No, me trajeron al Búfalo y a Dávila. Es un año, queda campeón, queda mi campeón, perdón, y se va. Gracias. A lo mejor por eso es solo un agradecimiento y ya. El tema de ídolo es, tienen toda la razón. Teníamos que meter a la América, o sea, si lo queremos ver solamente Chivas, ¿quiénes son los cinco ídolos más grandes de Chivas? ¿Qué tal te cobra a ti? Para no meter a todos. Hijo de tu puta madre. No, mames, tu puta alarma, mínimo súbelo, güey, mínimo súbelo, güey. Tómate algo o no sé qué, güey. Este, Chava Reyes. ¡Grande! Hijo de mi edad, güey, hijo de mi edad. Ídolos. A mí me mamaba, güey, no les tocó a ustedes, pero a mí sí, güey, Ramón Ramírez. Sí, claro. Y con pasado americanista, poquillo, pero el juego que te aventaba ese vato. Por ejemplo, es que a mí me gustaba, jugaba esa posición yo y me gustaba mucho el Bofo, Ramón Morales, Omar Bravo, Carlos Salcido. Y si es que ahí ya lo que viene, Osvaldo Sánchez. O sea, ¿por qué? Porque me tocó. De esos que acabas de decir, nos comparamos con el equipo 2017. Está Pulido, está Pizarro, volvamos a mencionar, Salcido ahí, está Lanís, está Cota. Así que digas de que lo más importante es el equipo. Ahora le va. Todos esos ganaron más que los que acabé de mencionar, mi compadre. Ganaron más. Sí, 2017 ganó más que 2015. Copa ya no existe. Liga y Conca Champions. Conca sí ganaron, Copa MX ya no existe. Sí, pero fueron cinco torneos que ellos ganaron. Siete finales, cinco ganados. O sea, ¿quién se acuerda del avión Calderón? Ese es el... O sea, agradecidos de por vida, güey. Pero ¿quién se acuerda del avión Calderón? Sí, pero eso es a lo que voy. Que un año después estaba jugando fútbol siete. Pero entonces, que nuestros ídolos es por la permanencia que estuvieron dentro del club. Y también como lo que haces ahí, o sea, Pizarro estuvo año y medio, güey. Y ve el ícono que es, ¿por qué? Porque entendió a la afición, uno, se metió con el América, quieras o no, también muchos nos identificamos con eso. Y lo hace bien. Y, güey, el jugador que era, güey. O sea, hay que ser también... A ver, Mosso. Mosso ahorita, si los campeonatos los respaldan, está camino, tiene todo para ser un ídolo. Pero, y lo dijiste exacto, Pizarro y Pulido tenían todo para ser ídolos, pero pues no lo fueron por el paso que tuvieron con nosotros. Buenísimo. O sea, es la duración del tiempo en un club. No sé si duración... Yo creo que Pizarro y Pulido sí pueden ser ídolos. No leyendas, pero ídolos sí. Yo creo que... No, ídolos sí, lo vuelvo a repetir, ídolos es de cada quien. Sí. Ídolos es de cada quien. Y tendrán que regresar, o sea, sí tendrán que regresar. O sea, para mí el amor, digo, ¿qué? Sí tendrán que regresar al equipo y darnos... Y hemos... Pero bueno, el tema era Chicharito. Entonces, en esa línea yo digo, güey, agradezco que Chicharito esté aquí, güey. Es más, te puedo decir, prefiero que metan a la hormiga en un partido que a Chicharito, si así quieren que lo diga. O sea, pero, güey, yo agradezco que Chicharito está ahí por todo lo que le puede dar en la banca, por todo lo que les puede dar arriba. Güey, también platicando con ellos, les digo, oye, güey, Chicharito, ¿qué pedo? Otro pedo. O sea, todos, con todos los que he hablado, oye, güey, ¿y el pedo con Chicharito qué, güey? Yo pregunté, ¿el vato sí es agrandado? No mames, güey. Ah, no, eso no. El vato es uno más, dice. Eso no, eso sí. O sea, el vato se mete a la cancha, el vato se mete entre nada, se mete... Es más, afuera, en las fiestas, en sus reuniones, es uno más, güey. Sí, no, no, no. Cuando el vato es otro pedo, ¿eh? O sea... Gracias, Dreyfus. El vato, el vato... Ayate. No, ahí sí te... Ahí sí te voy a decir, ahí sí te voy a decir porque, digo, tengo el gusto de conocerlo en persona, eso es muy cierto. Güey. Eso es muy cierto. Yo no tengo el gusto, pero ellos que están ahí, tú, dicen, güey, es otro pedo este cabrón. No, 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 a ver, es un cabrón con el que puedes platicar muy de gusto, es un güey de toda madre, pero a ver, también está mi parte del niño de 2010 que quiere verlo anotar otra vez. Yo nunca le perdí. Güey, yo dije aquí que iba a meter ocho goles en una temporada. Si la cagamos. No mames, güey. Neta, cada vez que lo digo en voz alta, sí es... Tú y yo. Sí suena terrible, güey. Sí suena terrible. No sé que te voy a decir algo, o sea, el tema es que ha tenido sus oportunidades, oportunidades claras, las ha fallado, pero te puedo asegurar, güey, en el fútbol tú sabes, el tema sería adaptarte y sufrir que él empiece con su racha goleadora, que pueden ser diez a quince partidos, un torneo. Sí, sí. El día que este güey empiece con su racha goleadora puede que le alcance para siete goles, pero es adaptarte a decir, me voy a aventar el pedo de que voy a meter a Cherito y muy probablemente no meta gol en siete partidos, y probablemente al ocho va a empezar, y de ahí nos vamos a agarrar, y no sé si va a meter quince, no va a ser campeón goleador, pero va a meter tus cinco goles. Mira, me emocioné el otro día porque esta pregunta se la hice pensando en Juan, que le dije, Omar, la neta, si vuelves ahorita, güey, ¿cómo cuánto aguantarías? Me dice, si te aguanto unos treinta minutos. Le dije, ¿vuelve? ¡Vuelve! ¡Dale quince! ¡Dale quince, Omar! ¡Vuelve! ¡Y que nos meta gol! Pero no, no, o sea. Los últimos cinco y los ocho minutos que la Liga MX da de compensación, que ya es una regla. No, pero hablando ahorita nada más que dijiste lo de Chicharito, para ti Chicharito es ídolo. Claro, güey, clarísimo. De Chivas. Clarísimo y su periodo fue corto, o sea, relativamente. Es que para mí Chicharito no es ídolo. Para mí tampoco. Para mí sí es ídolo. Es ídolo del fútbol mexicano. Digo, es ídolo personal. Es ídolo mexicano, no ídolo del Manchester. Es ídolo, es ídolo yo creo que tal vez de Leverkusen. Güey, a Chicharito solamente le faltó ser campeón con Chivas para ser, yo creo, el ídolo el máximo. No, pero sí fue. Sí fue. Ah, sí fue. En 2006. Y fue campeón de goleo. Compartido de lo que quieras, pero fue campeón de goleo. No lo vimos, no lo vimos, tienen razón, si estaba, digo, es campeón, pero un campeón, vamos a decirlo. Oh, pues Vallejo sí cuenta, pero Chicharito no. No, pero es que lo de Vallejo es otro pedo, güey, o sea, lo de Vallejo se dice aparte y se va todo, es como la humedad, güey, se metió y se quedó y ahí va a estar por siempre, güey. Puta madre. Güey, se ve en Florentino y Vallejo hasta ahí, güey, o sea, es en lo de Vallejo. No se entiende. No, pero lo de Chicharito, a mi entender, güey, digo, o sea, quien, es más, tú dices Chicharito y automáticamente piensas en Chivas, güey, automáticamente, güey. Bueno, en mi caso yo así lo mismo. Sí, yo pienso más en el United que en Chivas. No, chinga tu madre. Ah, tú porque estás mamando. No, no, seamos realistas, fuera de México alguien piensa en Chicharito y Chicharito. Ah, fuera de México, pero no sé por quién, a ver, ¿piensas en Haaland en el Salzburgo, güey? No. Sí, sí, no, no, no. Pero los de allá dicen, ah, del Salzburgo. Haaland sub-19, güey. Pero es como si dijeras ahorita, ¿en qué empiezas en Edson? O sea, evidentemente no vas a pensar en el Ajax, vas a pensar en el América. ¿En qué pienso en ese autogol contra Suecia, hijo de perra? Es más, güey, tanto que Edson se quería putear al Zendejas. Sí. ¿Dónde está el ídolo? ¿Dónde está el americanismo? Para empezar, güey, ¿quién le va a un equipo que se viste de amarillo, güey? De entrada. Digo, Villarreal, mis respetos, güey. Green Bay, güey. Enche color americano. Green Bay. Ah, sí, güey, Green Bay nomás. Verdecito. Verdecito. O sea, blanco, verde y amarillo. Sí, poquito amarillo. Poquito amarillo. El verde está muy padrón. Hablemos. Está padrón. Pero en su juicio el amarillo es feo, güey. Pero bueno. Oye, yo te tengo una pregunta. Ya, pero échamelas bien, güey, porque contigo ya no he envergado. Se lo va a aventar, güey. Ahí te va una pregunta. Obviamente hay una posibilidad. Ortega, espero que no se quede. No es nada en contra de Ortega. Me gustaría tener otro técnico. ¿Qué opinas de la posibilidad? Para mí el técnico ideal para Chivas, hablando un poquito de lo que mencionaste, que Chicharito ayuda al club y todo, y alguien que sabe trabajar con jóvenes, que ahorita tenemos bastantes, el técnico ideal para Chivas hoy en día, y que su relación está rota en su equipo, es... Matías. ¿No? Almada. ¿Qué opinarías de que Almada sea el siguiente técnico de Chivas? Yo creo que es el director técnico indicado para estas Chivas. Claro que sí. Sí, totalmente de acuerdo. Si me voy a escoger, Matías, ¿no? Que por ahí hay un rumor. No, ya lo mandó a la verga, Matías. Ojalá. Ya dijo que no. Ojalá que la gaguinha... Se aceptaría una gaguinha para que regrese, pero claro que sí, güey. Sin problema. Y ahora te voy a decir algo. En el fútbol mexicano, si analizamos a Pachuca, Pachuca es un equipo que se dedica a sacar jugadores. El negocio de Pachuca no es ser campeón del fútbol mexicano. Digo, si pasa eso en el proceso, buenísimo. Que le ha tocado como siete veces. O sea, pero el tema de Pachuca como equipo es, yo quiero sacar jóvenes para venderlos. Sí. Y lo hace... El modelo de negocio de Pachuca es una padrotada. Borussia Dortmund mexicano. Borussia Dortmund mexicano. Y lo hace bien porque esa es la historia de Pachuca. Tristemente para su afición, ¿no? Pero Quique es un pendejo. No, ya llegó. Oye, pero te decía... Mira, hablando amarillo. Ve, le mamba a ese güey. Le mamba el color amarillo. Le mamba ese pedo, ¿eh? Mira nomás. No, si pone bien porque sí parece. No, si parece, güey. Es de Colombia, banda. De por sí, güey. Es medio raro ya, güey. Oye. Güey. Nos llegó un paquete. Ahorita se nos pasa. Es de tus productos, güey. Sí, no, porque eso es qué puto miedo. Oye, te decía, Pachuca se dedica a eso. O sea, literalmente Pachuca a eso se dedica en el fútbol y lo hace muy bien. Y este cabrón sabe trabajar con mexicanos. Y ya lo... Y se ve que es un vato que mete disciplina. Y se ve que es un vato que los trata como debe de ser. Se ve que los trata mal ese güey. Y es que al final a veces necesitan eso. O sea, en realidad... Y te voy a decir algo. Dicen que es un tipazo el güey, ¿eh? ¿Neta? No, dentro de... En el partido sí. En el partido sí se ve que está lobo, pero dicen que es un tipazo. A mí me da miedo que llegue. De que porque siento que se va a pelear al primer día con Amaury o con quien quiera, güey. No, nunca ha tenido temas. Nunca ha tenido temas de... No, si hubiera estado Jorge, no. Almada le voy a decir chingas a tomar el clógeno. Con todo respeto y que me pases que alcance el patrón, pero... Tal vez con Amaury sí sería una cosa diferente. Pero no sé, digo, al final le cuentas... Güey, pues Almada nunca ha tenido pedos ni con Chucho ni con un directivo. Hablando un poquito... No. Hablando un poquito acerca del partido de ayer. Ya lo dijimos aburrido. Sí. Ganamos 2 a 0, que era lo importante, era sacar los tres puntos. No se ganaba en la comarca desde el 2016. Yo solo voy a pedir que Charly critique a todos los jugadores en Twitter. Pongan mierdas en Twitter porque cae gol, güey. Cae gol. Es el mame. Charly. Ay, dejando al nene, este técnico es una mierda. Gol de cabeza de Kate Cowell. Y el episodio pasado criticó a... Pero es que eso que tenía que ver... Espérame, es que te voy a decir algo. Eso que tiene que ver, güey. Ah, no, tú sigue atacando, aunque tengas... Sí, es como la cábala. O sea, es la cábala, güey. No estoy diciendo que estás mal. Pero eso tiene que ver... Ah, justo. Es que me mama que en los comentarios siempre es de que le toman screenshot de que acaba de llegar gol de la chivas. Cállese el hocico. Cállese el hocico. Pero también, lo puse 7 minutos todos callados. Puros likesitos, ¿no? Gol de chivas. Toma, pinche pendejo, güey. Está bien. No, no, bien. Sí, claro, claro. Y yo ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Ayer se equivocó. Yo no creo... Sí, lo hice. No, y lo dije... Yo no creo que se equivocó a Ortega. Voy a poner al pocho en el lugar del nene, no me jodas. Tres veces lo dije en la vía de reacción. Que mete al nene porque va a cambiar el partido. Al nene le bastaron 10 minutos, güey, para cambiar totalmente el juego ofensivo de chivas. Con el nene adentro tuvimos tres opciones claras de gol. Una fue de él. Otra fue la que él produce y cae el gol de Yael. Cae el gol de Yael. Y otra fue la que le da... ¿No fue de Pavel? Sí, fue la de Pavel. Y casi mete gol. O sea, que el putazo que le dejó ahí Yael, que después viene el gol, tira y... Sí, sí, sí. Sí, o sea, sí ayer se vio muy perdido en el campo. Hay que despertar a un jugador. Que no lo había hecho bien el nene en los partidos pasados. Estaba más apagador. Lo que te voy a decir algo que yo sentí, Chalita, es que lo que... Si yo hubiera tomado a la chivas en esa posición, lo que tienes que hacer es no moverle, güey. Sí, güey. O sea, no le muevas ya. O sea, que sea hasta donde Dios dé, hasta el corazón les dé, hasta donde Dios diga. Mete a tus mejores hombres y caiga. Pero, güey, no le muevas a un esquema que ya tienes. Yo entiendo, yo entiendo. Pero también hay que darle... Yo lo mencioné, el episodio contra... El partido contra Pumas, no sé si lo notaste tú. A mí algo que me está empezando a molestar un poquito el nene es que... Pierde a uno de sus compañeros el balón y empieza a hacerle así, menta madre. Pierde él el balón, nadie le reclama y nadie le dice nada. A veces volver a sentar un poquito al jugador, como dijo Juan, lo sentaste, entró y te resolvió. En la segunda mitad. Pero a veces también hay que volver a decirle, siéntate un poquito, vuelve a calmar la cabeza un poquito, vuelve a neutrarte, vuelve a todo esto y vuelves a generar. Qué buen tema. Mira, ahí sí te voy a decir y me voy a permitir decirlo porque lo sé, güey. En ese tema, con esos jugadores, de primera mano sé, güey, que adentro de la cancha hay unos que son más... Yo una vez le reclamé a ellos, güey, le dije, hey, güey, y al nene le dije, oye, Fer, ¿por qué, verga, ninguno de las chivas va y le reclama al árbitro, güey? Era algo que a mí me encanta ese pedo, güey. Yo soy ese jugador castroso, güey, de que, hey, profe, profe, no mames, ¿no? Por eso te expulsan, cabrón. Exactamente, yo soy de esos, güey. ¿Qué qué? Entonces, de repente, güey. Saluda, güey. Sí, no, pues es que no quería interrumpir. ¿Cómo estás? Siéntate, cabrón. ¿Arriba la América? ¿No? ¿Listo, cabrón? ¿Todo bien? Vente, siéntate, siéntate. ¿Sí me siento? Siéntate tantito. Siéntate aquí, güey. Ay, pa' cabrón. Ay, ya, güey. Ya se me olvidó. Lo de los árbitros que le dijiste al nene. Ah, sí, bueno. ¿Venga, trae aquí que? ¿Para traer banquito o qué? No sé. No, dale, vente, vente. Vamos, vamos, vamos. Para que tú platicas tantito. La gente te aclama. Bueno, Davo te aclama en especial. Dice, ahora sí, hijo de ti. ¡Ja, ja, 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 ja! Está bien. Esta mamada, cabrón. Ah, te mamaste. Está glorioso, güey. Ya me voy. Ya me voy, ahora sí. Mi hermano, amada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Está bellísima, güey. Y no solamente esto, cabrón. ¡El doble P! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué tiene, güey? ¡Es mexicano! ¡Nuestro gallito de oro! ¡Vale! ¡Esa es la mía, güey! ¡La mía, cabrón! ¡Ah, güey! ¡El sol! ¡De México! ¡Y de Guadalajara! ¡Muy bien! ¡Ah, mi rey! ¡Tenía que haber un rey! ¡Claro que sí, güey! ¡No, nuevo! ¡Eso sería un rompeaguas, güey! ¡Que el puto! ¡Que el sol diga, güey! ¡Le voy a la chiva, güey! ¡Le voy a la chiva! ¡Ay, sí! ¡Ya! ¡Ya no hay de qué! ¡Bueno, no es cierto, güey! ¡Ay, qué guapo es, güey! ¡Ate es el incondicional que se avienta un arriba a la chiva, güey! ¡No, me desnudo, güey, en ese momento! ¡Vente aquí, güey! Sí, déjame ponerlo esto acá. Este, pásamelo acá. ¿Y qué? Pásalo acá. ¿Qué? Yo dije, ¿qué verga estás? Ahí está. No, qué verga el puto tráfico, cabrón. Nos lo mandan. Mi davo, perdón. No, 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 no. No, 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 no regalo para, para, para ti, cabrón, pero seguramente te lo van a hacer llegar nuestros grandes y excelentes Amigos de Bad Clothes. Bad Clothes, ahorita vamos a poner, vamos a poner ahí en Instagram Ah, sí, eh. Obviamente cada quien le mandaron. Se lo merecen, güey. La del gallo, güey. Cada quien le mandaron su... Está verguísima. Carlos, este es mío, chala, este es tuyo. Gracias. Juanca, este es tuyo. Está verguísima, güey. Qué chingón, güey. Fíjense cómo la gente le reconoce su... Sí, cabrón. No, la neta, este, güey, fue, fue, la interacción estuvo buenísima. Me los topé en Instagram, cabrón. O sea, me topé en Instagram. No, en TikTok o en Instagram, no me acuerdo. Creo que en Instagram. Y había visto la... Había visto la ticha Taylor Swift y ya llevaba rato. Güey, además qué puto coraje. Digo, ahorita que enseñaste la de Peso Pluma, me acuerdo que en un concierto está cantando Peso Pluma y le grita arriba a las chivas y se empieza a reír y le hace así el micrófono. ¡Hijo de puta, güey! Pues tú pediste Peso Pluma, cabrón. Yo había dicho a alguien y no me dejaron. Ah, yo quería a Alejandro Fernández y no me dejaron, güey. Estuvo bien teto. Sí, es que sí, Alejandro Fernández... Bueno, es que el potrío también es rojinegro. Ah, sí, es cierto. Y se cobraron. Sí, sí, sí. ¿Angeta? Sí, sí, sí. Estuve con Rafa Marquez. Era Nathanael Cano, güey. Debido haber escogido a Nathanael Cano, güey. Pues en teoría creo que hubo una vez un rumor en el que querían comprar el Atlas a Alejandro Fernández, güey. Es lo que acabas de decir. Sí, sí, Alejandro Fernández. Güey, ¿estás bien? Lo acabo de decir hace un segundo. Y en dos minutos, güey, creo, no me hagan tanto caso, güey. Ahí escuché que Alejandro quiere comprar el Atlas. Qué bueno que llegaste. Davo tenía una cosa muy importante que decir. Espera, antes déjame terminar la mención porque sé que soy una menta de madre. Entonces, nada. Gracias a nuestros amigos de Bad Clothes. Vayan a seguirlos en Instagram. Literalmente yo me los topé porque vendían la, promocionaban la camisa de Taylor Swift. Y me encantó. Dije, no mames, chingoncísimo. Ya nos contactamos, nos mandaron estas camisetas. Como dice, chala, chala, quiso peso pluma. Juanca quiso Luis Miguel. Chale quiso, Charly quiso Valentín Irizaldez. Sí, yo el gallito de oro. De Bob Esponja, de Carl Nardo, de Voldemort, de lo que tú quieras hacer con el equipo. Verga, Voldemort me estaría verdísima, güey. Es más, vamos a darle, ¿cómo se llama? Bad Clothes. Bad Clothes. Es más, les voy a pedir una. Aquí están. Aquí en vivo se les voy a pedir. El señor de los anillos, perros. Ah, está bien. Yo quiero con The Lord Rings y, por favor. The Sauron, cabrón. The Sauron. Estaría verga. Sí, no, entonces. A ver, dile los personajes aquí en medio. No, que me sorprendan. Pero pues soy de... Aragón, Legolas y Gimbley tienen que estar sin tema. Ah, gato también, güey. No, sorpréndanme, güey. Sí. Bad Clothes. Bad Clothes. Ya lo saben, van a decirlos en Instagram. Tú les dices, o sea, el trato es espectacular. Les dices al artista que quieres, el modelo que quieres, la calidad de las tichas es buena. O sea, en verdad, sí, sí, muy buen trato y fuerte abrazo a nuestros amigos de Bad Clothes. Gracias, Bandita. Muchas gracias, gracias totales. Vayan a seguirlos y ahí los vamos a estar poniendo el perfil y todo. Fíjate, güey, tener que meter publicidad para evitar una mentada de madre, güey. Sí, 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 sí. Buenísimo esa madre. Y ahorita, Kike, ¿qué vas a hacer con nosotros, güey? Muy bien, gracias, güey. Bueno, estamos... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? Para cerrar el tema, estamos hablando de... Mira, sí, traigo los de mis ex. ¿Ah, sí? ¿Taylor Luis? Güey, te quedaba el putazo, ¿eh? No, ¿de qué estamos hablando, güey? Estabas mencionando que le dijiste al nene que no le reclaman a los árbitros. Sí, güey. Yo tenía un tema con ellos, güey, de que hubo un momento en Chivas que yo veía en los juegos que cualquier cosa que marcaba el árbitro, nadie se le acercaba al árbitro. Para mí, güey, yo cuando jugaba, güey, te digo que era ese castroso que estaba encima del árbitro y decía, güey, ¿por qué tú ves a un tigres, güey, y te llega Guiñac, te llega Pistel? No, es en América, güey. En América, güey, te llegan los extranjeros. Y se le plantan, güey, al árbitro y le dicen, güey, ¿qué pedo? Oye, cabrón de la chingada. Vinicius. Nah, cállate los hicos, güey, putado. Ay, güey. Entonces, güey, le digo, güey, ¿por qué no lo hacen? Muy fuera de lugar su comentario. Muy fuera de lugar. Como todo el Real Madrid, muy fuera de lugar. Jamás. Qué triste, güey. Oye, entonces le dije, güey, ¿por qué no van? Y me dijo, güey, es que la gente así la traen contra nosotros. Acto seguido, le digo a mi buen Osito, Osito y un par, güey, ve y dale una patada a Quiñones, güey. Me repatea ese vato, güey. Me zurra los huevos, Quiñones, güey. Y dice, tranquilo. Me dijo, no te déjame, yo me encargo. Gracias a Dios sí pasó algo ahí, güey. Y ese tema era porque ese tipo de jugador a mí me emputa mucho, güey. Si les emputa a Vinicius, no sé cómo no les emputa a Quiñones, güey. El fútbol que hace es un fútbol marrullero, güey. Parecidones. Pues te voy a decir lo que Juanca me dijo un día. Me emputa a Vinicius porque es bueno. Te emputa a Quiñones porque es bueno. No, no, no. Digo, no estoy quitando. Es buenísimo. Quiñones es buenísimo. Qué bueno. Es hijo de puta. No, o sea, hijo de, ¿cómo corre? Es un ratero, el perro, güey. Y está fuertísimo. Pero, güey, es muy marrullero. O sea, cuando se enojaba, digo, el tema de la, de la, ¿cómo se llama? De gritos racistas y eso, canceladísimo. Y totalmente es no al racismo. Pero, güey, vas a un estadio de fútbol a decirle a la gente que son unos muertos. Chinga tu madre, güey. O sea, tú me dices a mí que soy un muerto. Te voy a decir hasta lo que te vas a morir y te vas a aguantar. Sí. Y ese vato iba y se dan unas muertes. Es más, güey. No, y se agarró la chota. Está Diego Valdés. ¿Qué es? Y no, y equis. Y vaya chota. Es el tema, ¿no? Pero, Diego Valdés, güey, mete gol y se avienta eso. Lo aguantamos. Lo hace todo el mundo. Pero ese vato llegaba y hace eso. Y son unos muertos. Chinga tu madre, güey. Si se meten contigo, te vas a aguantar. ¿Por qué? Por mierda, güey. Porque vas y te metes con la gente, pero dices, ay, Azcárraga, me están gritando que soy un gritos homofóbico. O sea, estás hablando de Vinicius. Ya estás dando cuenta, ¿no? No, compadre. Para el siguiente rato. No, compadre. Florentino, me están mentando la madre. No, 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 no. Ey, no me metan. No hagan el mundial en España. No hagan el mundial en España. ¿Qué hizo Vinicius? ¿Qué hizo Vinicius? Seguir llorando. Pero, ¿qué? O sea, ¿cómo le falta el respeto a la gente? ¿Un gallete? Que, digo, lo hacen aquí en China. Dime una. No, bailando. Empezó todo por bailar. Pero bailar, ¿qué tiene, güey? Ah, no, yo no estoy diciendo. No, hubo un hombre de ese color que bailó en el Bernabéu y le aplaudieron. Por eso, en el Bernabéu le aplaudieron. Como le debían de hacer todos los jugadores a Vinicius. Ah, el mejor jugador de la historia. Para mí el mejor jugador de la historia es Ronaldinho. ¿Ronaldinho? Sí, ya. Si me van a decir que no ganó de la chingada. Pero, o sea, futbolísticamente hablando, para mí el mejor jugador de la historia es Ronaldinho. Lejos, güey. Ni Messi ni Cristiano, güey. Lejos, güey. ¿Nunca viste a Zidane, güey? Claro que sí, güey. Ah, eres más roco que Zidane, güey. ¿Qué pendejo eres? Ya me voy. Ya estuvo bueno. Oye, no, pero digo, digo, era un tema totalmente fuera de lugar, pero a mí me dices, güey, lo que hacía Ronaldinho no lo hacía ni Messi ni Cristiano juntos, güey. La potencia que tenía Ronaldinho, la zurda que tenía Ronaldinho, la derecha que tenía Ronaldinho, los pases que tenía Ronaldinho. Para mí, o sea, era, es algo que no va a volver a pasar en el fútbol. A mi parecer. Sí, sí, te la... Mira, yo... Chinga a tu madre, Gago. Top 3 y entras. Y vas y chingas a tu madre, Gago. Sí, de verdad, sí. Bueno. Ay, ya que está Kike aquí. Pero ¿y por qué a Gago? No más. No más. Fue un recordatorio. No me digas que un chinga a tu madre, Gago, no se lo merece. Como ahorita te van a mentar la madre, es lo mismo. Ah, no, es que yo cada que algo... Cree que había algo de qué hablar de... Cada que me acuerdo, cada que puedo lo digo. Sí, ya lo decimos. Ya es la costumbre. Y por favor, cada que puedan, manden la chingada a su madre, Gago, güey. Yo me ocupo de eso. Sí, gracias. Tranquilo. Gracias a Michelle. Oye, Kike, nada, mentiras. Yo creo que, pues, no sé si para cerrar, hermoso su programa, gracias, primero que nada, por la invitación. Ya sabes. Pero el tema de la grandeza y que en algún momento yo quería platicar contigo y que te mentaron mucho la madre porque le decían a Juan que también reciben. Como ustedes, de repente dicen las cosas como son, también reciben mucha mierda. Y yo es lo que les reconozco a ustedes, güey. O sea, reciben mucha mierda a estos cabrones y véanlos, bien contentos. ¿Y por qué? Porque hacen las cosas bien. Bien contentitos. Pero bueno, retomando el tema aquí. Depende el día, güey. No, la verdad es que se ve a toda madre. Les digo algo, o sea, se ve que les está yendo muy bien porque es muy amena esta madre. O sea, son compas platicando de una pasión que son chivas. Socios. Socios. Conocidos. Pero gracias, gracias. Conocidos. Y sigan así, la verdad es que sigan así. La verdad es que se ve a toda madre. Soy fan suyo, entonces, este... Y lo que te iba a decir, Kike, no me... ¿Cómo que la América es más grande que la chica? Ok. Sácalo, digo. Y que ya, güey. Sí, lo sé. Pero, 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 ¿qué quieres? O sea, ¿quieres como que defiende el argumento? No, 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 no. Responde lo que dijiste tú. No, eso ya no. No, no, ya no. No, ya no. No, no, no. Ya no, no. Tranquilo. Madre, yo pensé que iba a decir, me equivoqué, discurso. No, no, no. A ver, güey, digo, en su momento, yo creo que... ¿Lo hemos hablado alguna vez? Sí, creo que sí. ¿Te pones una pregunta antes? O sea, pero tú, o sea, tú, yo pienso que el argumento... ¿Le vas a las chivas? No. Sí. El argumento que tú pones sobre la mesa y que, y que pensamos que es el único que pudieran tener es el tema de los campeonatos. Supongo. No, y fíjate que la primera vez que dijimos eso, pues, de hecho, fue cuando Chivas tenía más... Tenía ya más campeonatos que la América. Nos estábamos empatados. Empatados, güey. O sea, la primera vez que salió ese comentario fue con un empate, cabrón. A ver, también no te voy a hacer nada, nada... O sea, no te voy a mentir. No, ya iban arriba. Ya iban arriba por uno. Ya iban arriba por uno. Era tres y dos, sí. Sí, creo que sí. Sí, sí, creo que sí. Sí te voy a mentir si no pensé que, güey, cuando soltó el putazo, o sea, cuando salió el putazo, no mames, pues, sí, no, no... Güey, sí se hizo viral. O sea, sí se hizo viral y sí fue como, pues, ese madrazo y todo. Y ya gracias a ese madrazo te ayuda a entender y a contextualizar el decir, verga, la cagué, no la cagué, lo debí de haber dicho, no lo debí de haber dicho. Porque también el tema es cómo lo dijiste, cabrón. Y ahí sí es en donde tal vez me arrepiento un poco. O sea, en donde... Y una vez platicándolo con Juanqui, que Juanqui se lo dijo nuestro amigo Rocco, que dice, a ver, güey, el problema, lo que la gente se sacó de onda, lo que a la gente no le llevó a gustar mucho, es que no dijiste algo, o sea, no dijiste algo... Por algo raspó, claro. Ajá, por algo raspó, no dijiste nada rojo, güey. El tema es, lo dijiste en un podcast de las chivas, con una camiseta de las chivas, con cuatro cabrones de las chivas, justo cuando acabas de perder contra la América. Entonces, el contexto se vio como, pues, este güey le está dando el culo a la América, güey. Pero a ver, lo he dicho antes y lo digo ahorita y siempre lo voy a decir, güey, cualquier análisis o cosa que decimos de, güey, pues, en la América, pues, es porque al final del día le vamos a las chivas y queremos que las chivas también, güey. O sea, todo es un, güey, agarra el pedo de cómo lo está haciendo tu rival para que tú también lo hagas, güey. O sea, fue, pues, frustración, cabrón. O sea, es eso. O sea, más, digo, ahí ya luego dices, puta, cabrón, pues, ¿por qué dices? O sea, ahí es donde sí encuentras la diferencia del discurso en donde dices, a ver, en vez de decir, el América es el club más grande del fútbol mexicano, pudiste haber dicho, chivas ya no se está comportando como el club más grande. O América se está comportando como el único grande. Entonces, ahí literalmente es un juego de palabras, hubiera sido la diferencia de todo. Hubiera sido muy diferente. No hubiera sido viral, te lo juro, no hubiera sido viral si decías de que el América ahorita es el único que se está comportando como grande. No seríamos famosos. Gracias. Gracias. Gracias, Enrique. De hecho, este es María Chequia atrás. Oye. Estas camisas son por ti, güey. Eso no, güey. Tenemos micrófonos nuevos. Val Bolín, es por ti, güey. Gracias, Val Bolín. Oye, no, Quique, la neta, te voy a hacer sincero, es puro cotorreo. La neta, digo, al final de cuentas, te tocó decirlo a ti, lo pude haber dicho yo, porque en el momento, créeme que a mí también me dio coraje, güey, les cuento una anécdota. Yo cuando Chivas estaba en problemas de descenso, dejé de ver el fútbol, güey. Me enfermé, güey. O sea, llegó un momento en que dije, no puede ser. Y rebota en lo que tú dijiste, empiezas a crecer, no chingues que estoy más grande que tú, ya sé. O sea, empiezas a crecer, güey, y dices, empiezas a ver el fútbol como lo que es, es entretenimiento, es una pasión, pero, güey, hay cosas, 8 millones de cosas más importantes que el fútbol, güey. Entonces ahí dije, no mames, güey, o sea, no me puedo estar enfermando, voy a dejar de ver el fútbol. A lo que iba, te tocó decirlo a ti, o sea, en el momento de coraje, y lo voy a decir así, mucha gente lo pensamos, güey, y me puede, me puede que me chinguen ahora a mí, ¿no? Pinche da, güey, el porrista número uno. No, pero viste cómo le hizo, le hizo. Ahora. Me tocó a mí, güey. Ahora, ahora el tema. Kike dijo lo que piensan muchos, pero él lo dijo en un micrófono y a la cámara. No, y te voy a ser sincero. Y lo piensan un chingo, güey. Acá el tema es que, en realidad, del fútbol mexicano, nosotros, o vaya, los mexicanos, somos los que tenemos el contexto de por qué Chivas puede, o sigue siendo el más grande del fútbol mexicano. Ahora, hay que ser sincero, si tú vas a Colombia, y preguntas, ¿quién es el más grande? Y digamos, que no saben, no saben de mediáticamente quiénes son, pero te van a preguntar quién tiene más títulos. Van a decir, pues el América. Entonces van a decir, ah, pues el América es el más grande. Entonces, por ejemplo, si tú vas a Argentina y dices, ¿quién es el más grande? Boca o River. ¿Quién tiene más títulos? Boca. Pero, mucha gente dice, no, para mí River, sí, no, es Boca que tiene más títulos. Sí, sí. Van a decir, para mí River es mucho más grande que Boca. Es por el tema de títulos. Es el contexto, pero estando adentro. pues para mí el Barça es más grande que el Real Madrid, güey. Estás bien esperado. Obviamente, güey, ganan los putos números. Te voy a decir una cosa. El que está allá arriba, el que es contundente. En este momento, ¿quién es más grande? ¿El Manchester City? Ay, güey, pensé que me iba a preguntar y el América de los Chiros me iba a ir, güey. No, yo no voy a contestar esas mamadas. ¿Cómo dijo Riquelme? Si digo que sí, es bronca. Si digo que no hay bronca, entonces pierdo. Oye, ¿City o United? ¿Quién es el más grande? United. Exactamente, güey. Pero hoy en día el City. Güey, tengo que decir algo de sus invitados. ¿Puedo? ¿Puedo? Trajeron un vato que dijo, güey, ¿cómo le...? Es que soy su fan, sí los veo, güey. O sea, trajeron un vato, no sé cómo se llama, le mando un saludo, pero güey, mis hijos no han visto campeón a las chivas y viven del tetracampeonato. Y yo dije, ah, bueno, entonces hay que quitárselo. Si se muere, si revive Chava Rey y se vuelve a morir porque este cabrón dijo que no cuentan los seis campeonatos de las chivas que ganaron seguido. No me acuerdo quién fue, güey. La chiva, Mr. La Chiva. Ah, ok. Pero él dijo, güey, es que no puede ser, güey. Usted tocó. Y yo creo que a su edad a él le tocó chivas con más campeonatos que la América. ¿Qué es eso? Chivas llevaba 70 años con más campeonatos. A mí me tocó su edad, güey, a mí me tocó 26 años las chivas arriba de la América, güey. Y ahorita llevo, ¿qué? Es un tema de contexto el tema de las chivas y yo digo, hay mucha gente, güey, un saludo también a Julián se llama, este muchacho argentino. Tanto vende las chivas, güey. Y lo digo con todo respeto a él y no quiero tocar el tema de, o sea, él, ¿no? Pero digo, si tú vas a otro país y chivas le da tanto de comer a la gente que hasta los extranjeros pueden decir, güey, voy a ir a hablar de las chivas porque me va a ir bien. Es un fenómeno social que la América no lo tiene por más que digas, güey, llenan aeropuertos, hacen serenato, está bien, chido. Y es un personajazo el Juli, la verdad. Güey, no, pero, bueno, perdón, saqué el tema de los hoteles y los aeropuertos, ok, que lo haga la América, o bueno, que lo haga Cruz Azul, que lo haga Monterrey, que lo haga Tigres. O sea, digo, ¿no te vas a campeonatos? Sí, perfecto, te lo compro, está bien. Pero ese movimiento que genera las chivas, güey, esto que genera las chivas, el América es más grande que las chivas, o sea, lo que retumba, güey, eso es lo que yo digo, no mames, o sea, es el contexto en lo que chivas se desenvuelve, Sí, totalmente. Güey, Alexis Vega, con esto cierro el tema, porque ya hablo un chingo, güey, Alexis Vega, güey, te puedo apostar, no sé, le mandamos un saludo, chingando, maravilloso, Alexis Vega, güey, hace la misma peda que hacía aquí en Guadalajara, puede que sí, güey, lo más probable es que sí, güey, pero ¿qué pasa? Estaba en las chivas. Y ahorita está en Toluca. ¿Qué pasa con Sendejas, güey? En el codo de Dios. En el codo de Dios, como dice Juan. ¿Qué pasa con Sendejas, güey? A lo mejor juega igual o juega peor, pero si él hacía peda aquí y hace la peda en el América, 15 veces iba a retumbar más aquí que en el propio América, güey, y no estoy mamando, güey, no te digo que no. Lo de, o sea, sí es muy diferente. Lichnopsky se lleva haciendo una puta diva un año y no le pasa nada, pero se habla de chicharito, o sea, Lichnopsky ahorita está de influencer, güey, que está en todos los putos eventos en Ciudad de México y lo que quieras y chicharito si estuviera así. Ahora, pero ese cabrón tiene una ventaja, güey, es campeón. Es bicampeón del fútbol mexicano. Ahora tendrá, tendrá. De credenciales, pues el chicharo ahí sí se las viene repartiendo a todos. Es tricampeón del fútbol mexicano. Yo quisiera, yo quisiera, es lo que decimos, güey, o sea, si vas a salir de peda de influencers, de todo, fiestas, lo que tú putas se te antoje, no te grabes. Sé campeón. No, 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 me vale ver si te grabes, güey. Sé campeón. Tú dime a quién le va a importar si Chivas sale campeón y salen todos encuerados en un video con putas. A sus esposas, a lo mejor. Y quién sabe, güey. La esposa, ay, fue un campeón de eso. Pásalo bien, Déjalo. A ver, güey, es un decir eso, pues en peda, en lo que quieras, güey. Es un decir, güey. Es un decir, güey, o sea, en fiesta, lo que sea. No, porque no monetizamos. Güey, cuando Chicharito se pegó el shot, güey, después de meter el gol a Puebla, Kike lo dijo aquí, güey. Es un desahogo, por fin metió gol. Te da gusto, güey. Metió gol el Chicharito, no le vas a decir nada. Pero aún así, valen verga y hacen un desmadre. Sí. Te da coraje, güey. Claro, totalmente. O sea, y lo he platicado con ellos, güey. Y le he dicho, güey. O sea, güey, perdieron. Hoy la peden en tu casa. Sí, no salga, güey. Y ellos tienen que entender que al final son figuras públicas. Que la mierda les va a llegar. Y como dijiste, son humanos, ¿eh? Pueden salir de peda. Y es que si una mamada al güey que diga, es que, güey, te la llevas de puta madre, güey. O sea, soy humano, güey. Sí, que salga. Pero sé. Hago, duermo, como, cojo y hago todo como tú. Pero también soy inteligente. Sí, a ver cuándo. ¿Cuándo sí y cuándo no? Porque eres una puta figura pública. Estás ganando dinero también de lo que nosotros le damos, güey. Y te voy a decir otra cosa también, que esa sí me la sé de primera mano, güey. Ellos saben y ellos tienen hasta, o sea, las referencias, güey, de reporteros, güey, periodistas que tienen videos de ellos. Y ustedes que ven en Guadalajara lo tienen más a la mano porque sí los pueden ver más seguido. Nosotros lo vamos en vivo. Pero, hay reporteros, güey, que de verdad tienen videos viejísimos, güey. ¿Tienen videos viejísimos? O sea, no sé. Que no han salido a la luz. Que no han salido y me dicen, güey, Davo, están esperando a que la caguemos, güey. De cualquier manera para chingarnos. Y les va, y fíjate, un tema que lo voy a decir y que no lo... Los recuerdos no mienten, hermano. Y que mucha gente no sabe, güey. Hay gente que dice, güey, tenemos familia y no solamente la gente... La verdad, los casados, mis respetos, eh. La verdad, son bien portados todos, güey. Pero, güey, los solteros de que, güey, tenemos familia, güey. O sea, güey, mi mamá. O sea, güey, hay un chingo de cosas, güey, que sí les duele y que están esperando que nos caigamos, güey. Para. Y dicen, pero, güey, pues ni modo. Aquí estamos. Sabemos. Y sabemos que en cualquier momento nos va a traer la pinche pedrada por atrás. Y yo digo, güey, como amigo, como amigo, yo se lo digo, qué culero, güey. O sea, si estuviera en tu situación y digo, güey, no mames, güey. Luego, por eso, a muchos futbolistas se les crea este delirio como de persecución, güey. Porque saben que sí traen cosas para atrás, güey. Y a ver, y si ya te lo dijeron una vez, pues ya todo lo que hagas de ahí a 10 años, pues vas a estar culiado, cabrón. O sea, vas a estar diciendo, me van a grabar, cabrón. No mames, güey, hay un vergo de cosas también que no sabemos. Y ahí quiero decir lo que di con el otro episodio. Si cuento 60% de lo que ves. Te voy a contar una, te voy a contar una, te voy a contar una, no, no, te voy a contar una, pero fuera del programa, porque no la puedo contar en el programa, pero te voy a contar una. Cuéntame, si no crees. Pepito. Un jugador, un jugador, un jugador, Pepito, 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 Pepito llegó a las chivas por un tema cabroncísimo que le pasó en su antigua ciudad. Y nadie sabe, porque llegó, o sea, todos fue de que verga porque llegó este jugador. Y le pasó un tema de que dices, no mames, y nadie sabe. Pero, ¿qué tema? Ah, no, hasta ahí, no puedo decir más. No, pero después de que más, es que soy chismoso. Se robó una chichita. Yo soy chismoso de naturaleza. En un video que se robó un mazapán el vato. Oye, Chalita, es que es cierto, hay muchísimos que no sabes qué pedo. Es cierto, y es lo que, lo que de repente, lo que dije hace rato, güey, de repente nos volvemos muy viscerales, güey, en cómo los juzgamos. Y insisto, no es que sea porrista. En este momento me tengo a conocer como en su momento, como en su momento conocí a anteriores, güey, y porque jugué a fútbol y digo, güey, al final yo siempre voy a poder primero a la persona. Eh, güey, me duele que no ganen, güey, me duele que estos pendejos tengan más campeonato. Sí, güey, me duele. Pero, o sea, al menos a los que yo conozco y con los que me llevo bien, sé que se rompen la madre y que tratan de hacerlo bien. Eh, por ejemplo, vino el pollo, güey, y lo que te decía, mucha gente, güey, que dice, eh, güey, es que el pollo es bien pendejo para jugar, no es nada técnico, güey, no me da un pase de tres dedos. No mames, güey, como por qué vas a poner al pollo briseño a darte un pase de tres dedos o un cambio de juego, güey, y te puedo apostar que lo hace. Igual de tres dedos no, pero un cambio de juego. O sea, el vato se rompe la madre en el juego, güey. Y al vato, ¿para qué sirve? Para putear al jugador, para ser sólido en la defensa, para gritar, para mandar. Güey, la gente de repente, no mames, güey, ¿cómo no metí una chilena, no sé, el oso? Güey, es que en realidad, que la meta como quiera, güey, que la meta, güey. Pero que la meta, güey. Ese es el tema, güey, de repente nos empezamos a ser tan viscerales, güey, y esta raza es lo que ve, o sea, lo que escucha, güey. Llegas tú como jugador, y que bueno, el partido, llegas todo emocionado, y que bueno, pienso que veo un partido, hice mi partido bien. El Davos a los A es un pendejo, de siete pases, dio tres buenos, y yo no mames, según yo di mis mejores dos pases de la vida, güey. Entonces, dos de los doce, güey. Güey, al final digo, nosotros siempre lo vamos a ver como aficionados, güey, pero al final es un tema muy visceral, en el que ellos dicen, güey, yo lo quiero hacer bien, quiero dar el pase bien, si lo hago mal, pues bueno, güey, a veces la cago. O sea, es cuando yo digo, güey, jugamos fútbol, y sé que lo quieren hacer bien, si la capacidad ya no les da, es otro tema, güey. O sea, y es un tema totalmente distinto, pero yo pienso que por ganas, güey, no, no falta, güey. Me podrás decir que a lo mejor ellos tienen, otros equipos tienen mucho mejor plantel, que también, por ejemplo, ahí está Monterrey. La nómina más cara hace siete años del fútbol mexicano, ¿cuántos campeonatos tiene? Uno. ¿Uno? ¿De los últimos siete años? Puede ser. Sí. Es la nómina más cara de los últimos siete años. El que le ganó la América. La chilena, ¿no? Funes Mori. No. ¿No puede ser? No, el error de Jorge Sánchez. Jorge Sánchez. El error de Jorge Sánchez. Entonces ahí vemos también, y está bien para decirle a la Chivas que no es por dinero. Pero también ves el tema ahora del San Luis. ¿Tú crees que se parecen las nóminas del San Luis y de Chivas? Claro. Y ve al San Luis, güey. Y ve al San Luis. Y yo por eso, yo por eso justo pedí a lo delgado de que ya se fuera a la verga. Porque, sí, con un buen entrenador, sí, pero no ganaban, güey. De nada nos sirve. O sea, ahorita, ahorita ya, ya hemos ganado tres partidos con este güey. Güey, pero es que el fútbol te voy a decir. Y juegan horrible. En las dos finales. Horrible. En las dos finales de Tigres, güey, Chivas tenía más chances de ser campeón en esta que perdimos que en la que ganamos. Sí. El Tigres era el mismo Tigres, pero viejo, güey. Que te traía, pues, a Córdoba. Este, aguarda los cambios de este güey. No mames, gorrearán. Ah, gorrearán. Al Tigres que le ganamos es el mejor equipo que yo he visto. No sé si puedo. Más que pasado. Pero por volumen no. pero que ganamos. Tienes razón. O sea, de titulares sí, pero por volumen, yo que ahí había más plantel. No, pero estaba Guiñac en su prime. Sí, sí, te digo, por calidad de jugadores sí, sin pedos en la 17. Pero en la 23, güey, había mucho volumen de jugadores. De entrada, Nico Ibañez seis meses antes fue campeón goleador. Está en la banca. O sea, el punto era de que yo veía, yo veía más chances de ser campeón en esta que en la que quedábamos campeones, güey. Entonces, al final también la exigencia que achivas es ser campeón y decirles que los que estén, que se rompan la madre. Totalmente. Y creo que lo están haciendo, güey. O sea, y creo que lo están haciendo. Creo que a veces sí y a veces no. Y ese es el problema. Y es normal. Dilo, dilo a quién. Dime a quién. Dímelos. Dime nombres. Los jugadores que sí y a veces sí y a veces no. Dime nombres pa' qué. Todos. Todos. La neta no te puedo decir un listado todos. La neta me mamaría. Hay uno que sí les puedo decir que de verdad, o sea, yo personalmente sí lo veo que se rompe su puta madre todos los partidos. Mozo. Y no todos juegan bien. Porque tiene partidos malísimos, mozo, güey. Tanto buenísimos como malísimos. Pero eso sí se rompe la madre todos. Yo creo que todos tienen partidos malos, que es normal. El problema es que muchas veces es esa desconcentración, es esa desmotivación que hace perder puntos muy valiosos e importantes. ¿Ayer vieron la grisiza? Yo creo que todos salen a partirse la madre, pero muchas veces no se ve. Pero es que no todos. Justo, ayer el oso. Es pocho. No me digas que el pocho ayer no se quería partir la madre, pero ves el partido. No sé, No mames, cabrón. Digo, ayer el oso le metió un grito. No, no. Y a él le hacía, ven hijo de tu, ven, güey. Y ya le se volteó. Que vengas, hijo de puta, güey. Y fíjate, de repente cae en esa desesperación, el oso, güey, la neta, amiguísimo, es el vato más tranquilo, O sea, el oso le digo, güey, tienes atón en las venas, güey, qué pedo contigo, güey. Háblame más rápido tú, le digo a Teddy, güey, Teddy, háblame más rápido. ¿Por qué, güey? Digo, güey, güey, es la persona más, es la persona más hermosa que conozco, güey. La neta, el osito, güey. Es más, en el podcast que tenemos con Ponce, le dije, güey, qué puedes decir de la América, güey, por favor, méntales la madre y di que fue un error en tu vida. El vato un caballero, güey, o sea, me cayó el hocico, güey. Y me dice, no, ¿cómo crees, güey? En la América agradecido porque me dio la oportunidad. Y yo, chinga tu madre, güey. Es la vez que querían, que querían, que querían. Sí, Pues el pendejo. Sí, güey. Qué mal educado estoy, güey. Y sí, y sí lo subieron, güey. Y el vato, y el vato me dice, güey, ¿por qué, güey? O sea, yo estoy agradecido, me dio una oportunidad. Y regreso y, y luego, ¿quieres ser más grande o so? No, pues sí, la chiva. Y yo, el Kike te vio, güey. No, entonces te digo, o sea, tipazos, yo pienso que hice parte de la madre. Es lo bonito. Por favor, jamás dejen de existir, güey. O sea, ocupamos gente como ustedes, y ocupamos gente como nosotros. Estamos los porristas, sí, chingue su madre, sí lo soy. Están los que tiran lo que ven, y es que debe de existir, y es parte de un equipo como la chivas, güey. La neta. Julián, ahorita que tomamos el tema de Julián, el argentino, qué bueno, güey, que venga gente así, güey. Qué padre, dos cosas. El amor a chivas es grandísimo, y espero que sea así, Julián. Que no sea por dinero, lo digo así. O sea, que no sea un tema de que yo sé que chivas vende, y que chivas porque pasa. O sea, lo digo así como es, en redes sociales, sabemos que chivas nos da de comer a muchos. A nosotros somos, no, esto sí es amor. Me he comprado un vuelo a Toluca y ya, güey. Yo también lo voy a decir. Yo también lo voy a decir. Un boleto del partido contra chivas América. Yo también lo voy a decir, sí, a mí también nomás, los boletos, yo creo, güey. Pero, güey, yo sé, o sea, de antemano sé, que mucha gente vive de tema de hablar de chivas, bien o mal, entonces, yo creo que es. Álvaro Morales. Álvaro Morales es otro pendejo. Pietrasanta. Pietrasanta es otro güey, que la neta saben, güey. O sea, Álvaro Morales, ¿qué dijo? Vive de, Pietrasanta se cayó el hocico toda su vida. Vive de mil arcas, fue bicampeón. Por eso, pero vive de las chivas. No. Pietrasanta es una verga por lo que hace y narra muy bien. Pero no vive de las chivas. Ah, cabrón. Sí. ¿Qué partidos has visto de Pietrasanta? No, más bien es bien, compa, de, a detener un poco. No, yo siempre le he dicho, güey. ¿Te gusta Pietrasanta? Narra. Narra bien. Su carrera se formó así, güey. Ahorita puedes decir, pues ahorita no lo, no lo quiero escuchar. Pero cuando éramos morros, claro que lo veías y el ayayay, no mames, lo vivías todos los días y dices a huevo. A la verga. Él sí hizo una carrera y no fue por las chivas. Hoy en día, puede que sí, ya hable más de las chivas. Hoy en día come por las chivas. Sí, sí, pero. Pero el ayayay es el ágalo. Sí, por eso. No, Pietrasanta, güey. Ah, no, ese sí. Ah, que chicas, güey. Vamos a cortar los últimos cinco minutos. Y yo, Pietrasanta. cabrón. Y yo pensando. Sí, yo pensé que, perdóname, yo me confundí con la. No, 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 Pietrasanta, güey, vive de las chivas. Es un tema buenísimo también ese, güey. O sea, el tema de Álvaro Morales, o sea, yo le aplaudo porque ese es un showman totalmente, güey. Y el vato sabe, o sea, dijo, güey. Es muy preparado. El vato sabe bien, y es analítico y te saca las cosas como son, pero güey, o sea, hizo algo inteligente. Es el güey castroso que te va a hacer. Voy a hablar mal de las chivas para que los 40 millones de chivermanos se me vengan en contra. Lo hizo muy bien, lo hizo perfecto, le aplaudo. Masterclass. Y voy a hablar mal de Messi. Otra masterclass. O sea, independientemente de si Messi es bueno o no, pero dice, güey, a ver, mucha gente quiere a Messi, el consentido de FIFA, por X o Y, voy a hablar mal de él. Sí, 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 lo sabes. Qué bien me caes. Voy a hablar mal de él, ¿y qué hace? Güey, otra masterclass, güey. Resulta que ahora los argentinos lo odian. Sí, ya lo conocen todos allá. Los argentinos lo odian, ¿por qué? Los vatos más, o sea, Sí, supo hacer muy bien su personaje. Exactamente. Sí, agarró a los dos fenómenos más verga socialmente en el mundo. Chivas Messi. Bien hecho, de pechito ese. Y ya, ya está. Es un genio ese güey. No, a ver, aparte, güey, algo, vive del mejor equipo de la Liga MX y vive del mejor jugador del mundo. A ver, ahorita hablamos, o sea, yo creo que hablamos como del tipo de aficionados, cabrón. Y a ver, yo también sí creo, yo también sí creo que, güey, nosotros ahorita que nosotros tenemos la capacidad de poder decir, a ver, güey, el fútbol sí es una distracción, sí llamo a la chiva, sí es lo más importante, lo menos importante, pero si ahorita alguien llega y me dice, güey, el América es el mejor y todo, el América sí debato con él, pero mi vida va, va a seguir, güey. Pero creo yo que nosotros somos la minoría, cabrón. O sea, la mayoría del, del aficionado de cepa mexicano, pues es muy, es muy, o sea, cómo, cómo, cómo decirlo, o sea, la raíz del fútbol es muy, es muy tribal, hemos dicho muchas veces, ponte a pensar y la mayoría de gente, ¿por qué le vas a un equipo? Le vas a un equipo porque te lo dijo tu papá, y entonces te lo dijo tu papá, y tú le vas al Atlas y eres un pendejo, ¿por qué? Pues porque le vas al otro equipo, y yo no la chivas, pero, y yo no puedo decir que estás jugando bien, eso también es otra cosa, no se puede reconocer que está jugando bien tu rival, porque, ay cabrón, como le cala la raza, entonces, pues también es, o sea, digo, a mí me ayudó muchísimo entender eso, güey, o sea, porque cuando cayó lo de la América, pues que obviamente llegaba, pues el señor de 55 años, que se sabe hasta del color de cómo miaba el papá de Chava Reyes, en la época del campeonísimo, es que este pinche morro no entiende, y su puta madre, y así, o sea, pues verguísima tu nostalgia, y con lo que viviste, pinche fósil, pero ahorita, las nuevas generaciones nos lo estamos pelando, y es como, con lo que estamos creciendo, y parte de, del por qué se dijo, lo que se dijo del América, y su puta madre, y así, es como para, a ver, hay que agarrar el pedo, cabrón, de que no podemos seguir viviendo del campeonísimo, güey, porque era, o sea, el discurso, el discurso de Chivas de, de, de lo que decían, de, no, es que somos el más grande, y a mí me frustraba, porque decía, no mames, estamos utilizando la grandeza, para ocultarnos detrás de ella, en vez de, güey, con nuestra grandeza ir a ganar, cabrón, es como, no, no, ahorita estoy valiendo verga, pero acuérdense que soy grandísimo, entonces era a mí, como lo que, lo que me frustraba mucho, pero pues también es entender eso, güey, o sea, que, pues hay un putero de tipos de aficionados, que te va a mentar la, te va a mentar la mega madre, te va a reconocer, te va, te va, o sea, chingada madre, que no, es que tengo un tic, cabrón, ya sé, güey, y creo, y creo que, eso es parte de la grandeza, que ya está, y, insisto, también, sigan con esa, digo, no me ha tocado, he escuchado, o sea, a mí en lo personal me ha tocado, que ustedes puteen a jugadores, en el tema personal, jamás, que pienso que así deberían de ser, perdón, Alexis, una vez y ya, una vez, una vez, y no me arrepiento, ese güey no lo voy a criticar, no me arrepiento, por mí, es más, ¿qué dijeron, güey? ¿qué dijeron, para sabérmelo? o sea, pero digo, siempre y cuando no se metan, no, te digo después de cámara, sí, no lo voy a decir, siempre y cuando no se metan con el tema, yo tengo fotos y videos, es lo que te puedo decir, estamos hablando de que no sé, pero pásamelo de una vez, oye, pero no, o sea, siempre y cuando no sea un tema, hablábamos con lo del nene, también, ese tema que fue muy importante, que a mí me tocó vivir con él, le mando un saludo a la familia de él, que de verdad, una familia encantadora, güey, su mamá, una guerrera, güey, ese cabrón estaba jugando cuando su mamá tenía cáncer, güey, entonces yo sí decía, verga, güey, los que conocemos al nene, digo, güey, yo le pensé, güey, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces sabiendo que tu mamá, güey, estaba con una enfermedad muy cabrona, güey, y tú tratando de concentrarte, güey, y dar lo mejor, güey? y lo que dijeron, no tenemos por qué saber eso, o sea, en realidad no tenemos por qué saber, pero imagínate, como dices tú, Chelita, las ocho mil cosas que no sabemos, que en realidad regreso a lo mismo, es cosa que a lo mejor no nos importa, y no nos debería de importar, ¿por qué? Porque yo le voy a la chivas, entonces, estás en una... No, pero es tu jugador, y eso sí lo entiendo, y es el apoyar. es donde digo, mientras ustedes sigan en la idea de putear al juego, no tengo ningún, o sea, lo personal, para mí son unos... Mira, es que ahí ya son muchos temas personales, temas de mentalidad, no puedes reaccionar de la misma manera, cada persona reacciona de diferentes maneras, pero también lo llegamos a ver con una que me recuerdo mucho, el de un morrito de Pumas que salió en el video, que había muerto su mamá y metió gol en su debut, o sea, creo que también es aprovechar la fortaleza, no estoy diciendo que por eso el nene... No, pero saber que... Ok, me la estoy pelando toda la semana, no, es cierto, güey, cuántos jugadores Di María jugó sabiendo que su abuela murió horas antes, este... Ya estaba robando oxígeno. ¿Quién? La abuela. ¡Sas mamón! ¡La abuela! ¡Cristensen! ¡Eric Chalito! ¡Marcos! ¡Sí, Chalito! Jugó unos 92. Güey, Chalito está en la parte más seria. Di María llevaba cinco años mentalizándose para eso. Marcos, Marcos Alonso. Y si no, qué mal profesional. Marcos Alonso fallece su papá. ¡Qué mal profesional! Marcos Alonso fallece su papá y mete gol. O sea, hay muchos casos en los que, saber diferenciar, no estoy diciendo que sea fácil, pero trabajar en que, ahorita en este momento, me toca comprometerme con mi familia, mi equipo. Odia tanto a Cristiano que evitó el tema de Cristiano, cuando se le muere su papá. Cristiano también. Cristiano su papá, por supuesto. Ah, yo pensaba que no hablaba con él, ni nada. ¿Cómo estuvo el zapado? No, sí, güey. ¿De broma? No, no sabía. ¿Estás mamando? No, yo sabía de la mamá ya. En la Euro del 2002. Muere su papá. Muere su papá. Muere su papá. Que mete gol, de hecho, ¿no? Ah, realmente. Mete gol y fue cuando. ¿Sí tenía contacto con él? Sí, Juré que no, güey. Su papá, su papá no se perdió ni un partido del del Sporting cuando. ¿No estaban bien peleados y la verdad? Su papá iba a todos los partidos del Sporting. No, lo que sé que él, que yo salí más como el papá de Cristiano. que Cristiano dice que no toma. No, yo sí salí como mi ídolo. Yo de morrito era, güey, quería ser como el golito. pero Cristiano dice, de hecho, Cristiano dice que el tema. Qué jugador nos perdimos. Güey, yo no sabía, digo, el cambio de tema, sí, super, güey, super alto. ¿Qué pedo con Trump, güey? ¡Ganó Trump! Y se pega a López y subió una historia. No, Trump no toma, cabrón. Decisiones. Donald Trump, Donald Trump no toma alcohol, cabrón. Pero se mete perico. No sé, pero güey, que es una persona súper sana en el tema de vicios, que nunca consumió, nunca probó el alcohol. Es que por eso, güey, son longevos, güey, o sea, el tema de, échale ganas, porque tienes mi edad en este momento. Yo sí, güey. Güey, yo tengo 19 años y veanme, güey. Gracias a ti. Ay, yo te quiero. ¡Vean así! Ese chingüe de pedo, ¡Vean así! ¡Vean 22! ¡Vean 22! Oye, me voy a tener que ir, no, o sea, todavía no me voy, pero no voy a alcanzar en la otra voz, pero sí quiero tocar un tema aquí, güey. Ya, dale. Si les ganamos 4-1. No, no, Real Madrid, Barcelona, güey. A ver, ¿tú qué eres? Yo soy... Él no, aún no se identifica con un equipo. Me gusta el fútbol. Eres Eye, en el fútbol. ¿Cómo se llama? Ajá, no binario. Eres no binario. No binario. En el fútbol de Europa, ahorita soy no binario, pero me inclino hacia el Barça. Pero ahorita se pone la del Barça, con Ronaldinho en la espalda. Hoy en día. Así es. Chance en mayo, se va a poner, no sé, güey. Ok. Dilo, 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 Chance, ¿qué juez se va a poner? Iba a decir, oigan, ya vieron lo importante que es saber de fútbol, ¿verdad? Que se reían de mí por decir a yo que eres. Ay, ya sabía que le iba a decir. Hat-trick al Manchester City. Hat-trick al Manchester City. No más, no más. Lo importante. Lo importante. Pero está bien. No ha fallado ningún penal. ¿Qué pregunta quieres hacer? Pero Chala dijo que en su vida ha fallado un penal. Chingate ese bolí, güey. Enrique, Enrique. Ese es mi único triunfo en el fútbol. ¿Qué es mal, güey? Ese es mi único triunfo en el fútbol. ¿Cuántos penales has tirado? Un verbo, yo era cobrador de penales. Dos. Y uno fue en poste gol. Y uno fue con el portero que no pudo con el golazo de Maradona. Uno peor en el tres años y le peor al portero y se metió. Y no se repite porque se adelantó el portero de la raya, güey. Uy, que se olvidó el video de la verga este que ay, güey, soy una mierda. Él pedió de ¡GOLAZO! Igual de Maradona, ¿no? No, no, no. Que le envíe al morro sin pierna. ¡Ah, ya! Yo lo quería decir, güey. A ver, ¿qué preguntas tenías? ¡GOLAZO! No, no. Es un golazo. ¡GOLAZO! Al tema Messi, Cristiano, Ronaldo. Para mí, para mí ninguno de los dos es el mejor favor del mundo, de la historia. Está bien, Ronaldinho, para ti. No, y tres brasileños te pongo antes que ellos, güey. O sea, ni en el... Es más, si Dan lo pongo en el cuatro, güey. Con Messi pudiera ser... Es más, probablemente Messi si arriba de Cristiano en el top 10, pero en el top 3 jamás. Y ahora, ¿qué mames? ¿Tú top 3? Mi top 3, Ronaldinho, Nazario y Pelé. Así. O sea... Si tú nunca viste fútbol. Nada mames, güey. Es que si no viste a Ronaldinho, güey. No, si vi a Ronaldinho y a Ronaldinho yo lo tengo ahí. Esos tres años del prime de Ronaldinho jamás los vas a volver a ver. Ojalá. Pregunta porque lo llegamos a decir en la voz clásica. ¿Estás de acuerdo que esta Brasil es la peor Brasil de la historia mínimo la que nos ha tocado ver? Lejos. Sí, un balón de oro falso. Ve a Rafinha ahí está resurgiendo. ¿Cuál balón de oro falso, güey? Bueno, ahí te va. A ver. No lo ganó. Por eso. Dime cuál es... No va a ser falso si no lo ganó. Oye, la época... Porque iba a ganar. La época dorada de Messi. Porque tú defiendes a Messi, ¿no? O sea, Messi dices que es el mejor de la historia. De la historia. ¿Cuál es la época dorada de Messi? El prime de Messi. 91 goles nomás en una temporada. 2012 que mete 91 goles. Ah, curiosamente, curiosamente en la época dorada de la selección de España. Bicampeones de Europa y campeones del mundo. Ajá. Los únicos dos equipos donde Messi salió de su protección que eran los bicampeones de Europa y campeones del mundo fue Argentina que se quiso retirar porque no jugaba bien. Y después los hizo campeón del mundo. Bueno, y se fue al París-Saint-Germain con los dos mejores jugadores del momento, Mbappé y Neymar. ¿Y qué hizo? Ganar y ganar y ganar. Sí, ya le hablaban por teléfono. ¿Ya le hablaban por teléfono? No, 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 no. Sigue hablando. Sigue hablando. Sigue hablando. Entonces digo... Güey, estamos hablando del máximo ganador en la historia del fútbol, güey. Güey, Messi se hizo Messi en la... Messi pasó el fútbol. Es como si fuera un fútbol fútbol. Pasó todos los niveles y dos veces y tres y cuatro. Se hizo en la selección se hizo en la selección dorada de España, güey. O sea, así de fácil. Y cuando tú sacabas a Messi... A ver, ¿por qué entonces cuando tú sacabas... En el 2014 España no pasa ni octavos. No, pero... Y de ahí en más Messi se hizo una historia, güey. Davo, Davo, Davo. Te pongo un reto, güey. A ver. Sácame una foto de Cristiano así, güey. Y me cae el puto cico. Sácame una foto de Cristiano así y me cae el puto cico. Hizo campeón de Europa. O sea, fue campeón con Portugal, güey. ¿Tú le conoces una a Cristiano? No, no. Eder, ¿no? Nada. Eder lo hizo ese campeón. Nah, güey, no puede ser. Este, en los comentarios también, los que defienden... Sácame una foto así de Cristiano Ronaldo. No, pero el debate... Y me cae el puto cico. Y me cae el puto cico. Hizo hace dos, tres años, güey. Sí, que se lo re... Yo este debate ya se había quedado, güey. No, no, yo no... Yo nomás pongo esos factos. En ese año que dices que fue lo mejor... Yo nomás pongo esos factos que... Ah, no, sí, esos factos. Messi llegó a 91 putos goles, güey. Güey, gracias a... Ustedes, cuando ganaron el triplete de Champions, no me vas a decir que tampoco fue grande Gareth Bale, grande Toni Kroos, grande Luka Modric, grande Casemiro, o fue Cristiano solo. Bueno, si vamos a hablar de Cristiano contra Messi, Cristiano Ronaldo fue campeón con quién? Con el Gran Champions. Con todos los equipos que jugó. Con todos. Con la Juventus, con el Sporting de Lisboa, con Manchester United, con el Real Madrid. Ah, pues también Messi. Messi, ¿con quién no? Hasta con el Miami, cabrón. No, pero espérame. Messi, ¿con quién no? ¿Ganó Champions? Sí. Ah, Cristiano no ha ganado con el Real Lazaro, sí. ¿Messi ganó con París? Ah, no. ¿Con Manchester ganó Champions? ¿Ganó Champions Cristiano con la Juve? No, pero con el Manchester y con el Madrid, sí. Ah, ok. Digo, ya van dos ahí, con diferentes equipos. Muy bien. Y cuatro con el Madrid. Tiene cinco Champions, ¿tiene seis Champions? ¿Seis o cinco? ¿Messi? Cinco. Pero que en el Balón de Oro ya no cuentan. Que en el Balón de Oro ya no cuentan porque Haaland gana todo y le dan el Balón de Oro a Messi. Está bien, vámonos por Botas de Oro. ¿Quién tiene más? No sé, desconozco. ¿Messi? ¿De qué? Son, de qué. El más goleador en un año. El Pichichi, ¿no? No, Bota de Oro. También Pichichi tiene más Messi que Cristiano. No, lo dudo. No, te lo juro. Sí, sí, sí. ¿Y Liga tiene más? ¿Puedes replantear? Ah, no voy a replantear, pero bueno, ¿tiene 908 goles? No. No, no digas que sí. No tiene 908 goles. No, Cristiano. No, Cristiano tiene más goles que Messi y ya. No, 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 no. Sí. Y Champions, y Champions. Y Champions más. Y campeón en todos lados, güey. No, del mundo no fue campeón. Pero porque se lo regalaron. Sí, no voy a ver. Es regaladísimo ese campeonato, güey. 15 penales, güey. O sea. 15. O sea, ya no sabía si iba a ser penal para América o penal para Argentina, güey. ¿Qué dijiste de Francia? ¿Qué dijiste de Francia en 2018 con MAP? Porque fueron 6 penales para Francia. También, también, güey. O sea, pero eso no le quita la cochinada que se volvió. Cristiano jamás llegó a 50 goles quitando los penales. Güey. Pasaba los 50 goles metiendo los penales. Es que tú reclamas los penales. No, no, no. Son una mamada de los penales. Pero ¿qué penales le marcaban a Argentina, güey? ¿Qué penales le marcaban a Argentina? Yo vi uno que no era. No, güey. O sea, y no hay decisivos, güey. No me digas esas cosas, güey. No puede ser. Resulta que ahora el Inter de Miami va a jugar la Libertadores. No, la... El Mundial de Clubes. Ah, el Mundial de Clubes. No, y lo quieren invitar. ¿También Libertadores? Pero no es oficial. Para acariciar a Messi. Va a jugar la América, ojito. Cuidado. Ya vieron lo de León y Pachuca. Sí. Sí. Que no pueden jugar los dos Mundiales de Clubes porque son de los mismos dueños. ¿Nosotros vamos para la América? ¿No iba a jugar? No, no, no. ¿No está invitado? No. Claro que sí. Te lo juro que no. No, no, no. ¿En la América no está? No, no, no. No estaba. No, era su pinche... Lo único con lo que nos podíamos reír de ellos en el último año. Y que, ay, no van a ir al Mundial de Clubes. Nosotros tampoco, pero... ¿Y se van a ir? Pues no sé. Es que ahorita sí vi eso de la multipropiedad. Están viendo si... Están viendo si... Sí, o el bicampeón o el campeón de... Pero no es saber si la demandita y, bueno, la investigación a... A la escárraga. No afecta. No afecta ese tema. No sé, yo tengo una pregunta. Ahorita que dijiste, Rosaldo, Ronaldo Nazario de tu top 5, ¿qué delantero has visto desde el retiro de Ronaldo que dijiste, este cabrón sí le llegó a los talones? O sea, sí le llegó al fenómeno. ¿Brasileño? No. De cualquier nacionalidad. ¿Nueve? ¿Y por qué Didier Drogba? ¿Quién es el mejor nueve después de Ronaldo? No, es que sabes quién iba para allá, pero se lo acabó la fiesta. Adriano. ¿Adriano? Decían que él iba a ser... Dicen que él iba... Muchísimo más cabrón. ...que Nazario, güey. Digo, si no se hubiera roto la rodilla a Ronaldo del fenómeno, estaríamos hablando de otro juego. Y de los que están ahorita, güey, así, ¿quién te llama? Pues obviamente, Haaland. ¿Yo qué eres? Yo qué eres. No, Haaland sí, digo... El tema de Haaland... ¿Cuál es tu estilo delantero? Es un tipo... Es que el Haaland es muy... Haaland me gusta mucho, pero es un tema muy físico. O sea, Haaland es un atleta. ¿Qué te mamaba de Ronaldo, güey? ¿De qué? Del fenómeno. O sea, ¿qué te quedaba? No, no, no. Todo, güey. O sea, su pinche... ¿Qué es lo que tenía? Su copeto. O sea, sí, ¿qué es lo que tenía Ronaldo? Su copeto. O sea, ¿qué es lo que tenía Ronaldo? Yo pienso que ninguno... Era aura, era potencia. O sea, tenía una potencia. Era potencia, dribbling, tiro, regate. Metía los goles más difíciles, güey. Es lo que te digo que Messi y Cristiano yo no se los vi nunca, güey. La potencia que daban a Sario y Ronaldinho. O sea, los jugadores... Los jugadores de Ronaldinho en el Barcelona, güey. Güey, eran... Es impresionante la potencia que se le veía a Ronaldinho, güey. O sea, nunca viste cómo ya ni lo pateaban, güey. Y el vato... O sea, es como que... Túnel. De regreso. Mira, no se paré... No estoy comparando. No estoy comparando. No estoy comparando. Pero a ver... Algo similar tuvo esa primera temporada que llega a Ronaldinho en el 2004, que era cuando el Madrid tenía los galácticos, el Barça llevaba mucho tiempo sin ganar, y vuelve. Ese Ronaldinho con esa magia, al único que se la pude ver en similitud por estilo de juego, fue en el 2015 a Neymar. Claro. Neymar era otro fuera de serie, güey. El peor es que Neymar... Discúlpame, güey, pero Neymar, desgraciadamente, llegó en una época donde Messi era Messi. O sea, yo si hubiera sido Neymar, hubiera pensado más. Y bueno, y Cristiano... Pues se fue al pinche PSG para eso. Sí, o sea, el tema es que ya no le alcanzó. Yo sintiendo la decisión de Neymar. Yo también. Yo también, pero no lo hubiera hecho. Entendí la decisión de Neymar, güey, después de que le hacen la remontada al PSG. Y Neymar yo creo que fue el mejor partido de su carrera, cabrón. Y la foto fue de Messi. Todas las fotos eran Messi. Pero hoy el tiempo dio la razón que Neymar se equivocó. No, pero en su momento... Sí, en su momento creo que fue... No te estreses, el tiempo da la razón. Como a Cristiano le dio la razón. ¿Pero por qué se equivocó? ¿Por qué el tiempo dio la razón? No ganó otra cosa fuera del Barça. Messi también se equivocó en quedarse desde el 2015 en el Barça. ¿Por qué? ¿Meta vas a comparar eso? ¿Meta vas a comparar eso? Son diferentes edades, güey. Messi lo dijo. Que lo digamos nosotros, que no tenemos nada de atributo. A Messi decirle, si te quedabas, tenías más aspiraciones. No ganó nada fuera del PSG. Fuera del Barcelona. Tampoco Messi. Sí, pero Messi tiene cuatro Champions. Sí, güey, pero... ¡Messi tiene cuatro Champions! ¡Neymar, una! En la época dorada del Barcelona, que era la selección de España. ¿Y? ¿Neymar no tiene cuatro Champions? Espérame, te voy a hacer una pregunta. ¡Neymar, una! Y otra, Quique, ¿Neymar no mereció un balón de oro? No. No, no lo lo he hecho. Ahí nos vamos a meter. El del 2015, si se lo quieres dar. ¿Iniesta no mereció un balón de oro? ¿Cómo llega la final de la Champions? ¿2015? A Neymar se lo puede haber dado en el 2015. ¿Cómo fue los números de Messi en esa campaña? No, era para Messi. ¿Los duplicó? Sí, cierto. ¿Iniesta no mereció un balón de oro? Individualmente. ¿Iniesta no mereció un balón de oro? No, porque estaba Messi. ¿Individualmente? ¿Por el gol en el Mundial y el gol en el Stamford Bridge? Yo no lo sabía, aguanta. ¿Por el Mundial? Yo no sabía esto. En el 2010, Iniesta hizo como dos goles y dos asistencias. Pero Rodrión y Eniesta es un balón de oro por lo mismo que hizo Iniesta. Iniesta metió el gol en la final del mundo y el gol en la... Si nos vamos a esa, en goles de importancia... Es que exacto, ahí entramos porque decíamos el otro día en la voz clásica, güey. No podemos medir el balón de oro por si metiste el gol en una final o no, porque pues, güey, ¿dónde queda todo el trayecto de qué te llevó a la final? ¿Qué hiciste en un año, güey? Sí, o sea, es el tema de nunca acabar. Y cierro con Brasil, y cierro... Sí, por eso es tan polémico el puto balón de oro y por eso va a seguir existiendo. Y cierro con Brasil 2014. ¿Quién fue el jugador del Mundial? ¿A quién se lo dieron? A Messi. ¿Se lo dieron a Messi? Eso fue un consuelo. Eso fue un consuelo. ¿Y quién quedó campeón? Alemania. Alemania. ¿Y qué dijo Müller? Dijo, métanse el balón, pues, métanse ese trofeo por donde quieran. ¿Cómo no le van a dar el jugador más importante a alguien que crean que...? Y era para él, era para todos, Müller, güey. Es que estoy a punto de echarme el comentario que a todos nos caga. Güey. A ver. Pero cualquier... Sí, póntelo, pero trucha, güey. Me vas a querer meter un vergazo. Cualquier premio... Era su Mundial. Cualquier premio individual que no sea para Messi, no importa. No tiene validez alguna. Esa mamada, ¿qué, güey? Esa sí fue una mamada. Yo voy más a la tributo. Esa mamada, ¿qué? Yo voy más a la tributo. O sea, esperaban que después de decirme no, tío, o algo así, porque luego las... ¿Qué? Porque luego las pruebas son más sin sentido, así, y al final dicen, no, tío, tío, tío. No, güey. No, 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 no. Sí, Bielsa. Ve el Mundial que se avienta Messi en el 2014. A ver, Chayka, pero... Totalmente. Güey, Alemania goleó a Brasil, güey. Totalmente. ¿Cómo no se lo va a hacer un jugador alemán? Platícame el Mundial de Messi en el 2014. El 2022 no lo voy a tocar, hace un torneazo. En el 2014. Platícame su Mundial. Mete dos goles. ¿A Nigeria? Sí. ¿A Irán? Sí. El último creo que fue contra... Nigeria, Irán, güey. O sea, Mazatlán y Juárez. Fue octavos de final. Octavos de final. A ver. Suiza mete el gol de Imaría. Sí. Y de ahí en más, no está Messi en semis, no está Messi en la final. Güey. No está Messi en la final. Dos pas al Pipita y Guayín. Y también la que falló. Que falla contra Neuer. También la que falló Messi. Sí, pero es muy fácil. ¡Ay, no mames! ¿No está más difícil fallar esa? Va con jugador de marca y Neuer enfrente. Se la trata de poner en el poste complicado. Sí, sí, sí. Y Guayín puso mano a mano contra Neuer. Totalmente. Y se la pone Messi con la puta mano. Chala, ¿te crees? O sea, que sabes de fútbol. ¿Fue el mejor jugador? No, no. Es lo que estamos diciendo, güey. No, 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 absolutamente no, pero hace un gran mundial. Fue un consuelo para eso. ¡Ah, bueno! Entonces, ¿qué se llama? Pero a ver, no hace el mejor. El balón del fair play, güey. Esto premiamos el juego. O sea, premiamos el juego. Digo, ves el cuadro de Argentina y dices... Es que es lo que te digo. A ver. ¿Cómo llegó eso ahí, güey? Hay que decirlo como es. Sí lo consienten mucho. Matías Biglia. Sí es más grande o más chico, no sé. Chiquito Romero. Pero lo consienten mucho, lo consienten mucho. Marcos Rojo. Chico Romero ese. Está muy bien. Marcos Rojo, güey. Marcos Rojo era muy bueno. No me jodas. Oye, y luego otra. A Vinike por el fair play, que es un jugador que... ¿Cómo se llama este cabrón? Basanta. ¿O si era Basanta? Sí. Ah. ¡Basanta! Y que salió mal con Messi, ¿no? ¡Fernando Gago, güey! ¡Fernando Gago, güey! ¡Chinga tu madre, pendejo! ¡Fernando Gago, güey! ¿Cómo llegó eso? Es como el meme de un oso polar en Texas. ¡Qué verga es un oso polar en Texas, güey! ¡Qué verga es eso! Ah, sí lo consienten mucho a los argentinos, güey. Vinike porque en su fair play la chingada terminó, terminó dándoselo a Rodri. Güey, premiaron al chingado corriente de... ¿De Vinike? No, del portero, del Dibu, güey. Ya, o sea, el tema del fútbol y los premios ya se vuelve también muy subjetivo. Digo, de lo del tema de Vinicius, a ver, el otro día lo dijimos aquí en La Voz Clásica, él mismo se metió en ese rollito de Aristóteles y Madre Teresa de Cancuta y ser el embajador de la parte del fútbol. ¡Gandy, Luther King, Ballon d'Or! Güey, Vinicius, Kamala Harris Jr., güey, pinche Vinicius iba a terminar con la pobreza. ¡Gandy, Luther King, hermano! No, 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 no. ¡Ah, racista! ¿Qué? No, pues... ¿Para que se vea, pues? Aquí casi no se ve el embajador. Casi no se ve el embajador. Y ese es el sol. Y ese es un gran brujador. Sí, no, es que el tema de Vinicius y... Digo, lo entendí... Es lo que a mí me acabó de Vinicius, o sea, que yo Vinicius... O sea, ellos mismos fueron llevando todo este tema político de Vinicius y de Vinicius como una figura de... Yo solo quiero jugar al fútbol. O sea, si hubieran dejado eso como de más o menos medio de lado, pero le dieron el enfoque a... Güey, pon a Vinicius en rueda de prensa llorando. Y hay que hacer el premio Sócrates para que ganes. Entonces, obviamente cuando no ganó un balón de oro y son unas mamadas de yo solo quiero jugar... ¿Quién se mereció este año el balón? El Sócrates. Güey, perdón, perdón, pero sí lo tuve que investigar para saber bien. Nigel le mete dos. Irán marca el gol. Pone la asistencia contra Suiza. Contra Bélgica no hace nada. En Holanda fue 0-0 y en penales él marca el primer gol de penal. Y en la final le pone dos para el segundo. Fue el mejor jugador de Argentina en ranking de partidos de la FIFA. Estoy hablando con él, aunque me hagas insultar, ¿qué quieres decir? No, no te voy a insultar. Estoy hablando con él. ¡Chenga tu madre, Gago! Te voy a apuntar algo. Dime. ¿Y ganó Argentina? No. Entonces, ¿por qué le das el premio al mejor jugador? Güey, Modric ganó un balón de oro por casi... Individualmente, ¿quién fue mejor que Messi? Yo ya acabé mi intervención. Individualmente, ¿quién fue mejor que Messi? Cualquier jugador de Alemania. Chelita, ¿quién fue mejor que Messi? ¡Dime los datos! Yo me metí a ver para acordarme. Exactamente, participó en casi todos los goles de Argentina menos en uno. ¿Quique? Bueno, ¿y si nos podemos...? ¿Participó en todos los goles de Argentina menos uno? ¿Modric ganó el balón de oro del 2018? Sí. Recuerdenme. No, no, no. El Mundial. ¿Ganó al mejor jugador del Mundial en 2018? Se me hace que sí. Sí. También. ¿Sí? ¿Seguro? No fue... Ah, no, fue Mbappé. No, güey. Griezmann o Mbappé. Fue alguien de Francia. No sé quién haya sido. Sí, fue Griezmann o Mbappé. Pero recordar que, bueno, el balón de oro del bueno, lo gana Modric por casi, casi, casi ganar el Mundial. Pues el balón de oro pasado se le dio a Messi porque ganó el Mundial. Sí, claro. No hizo nada en Europa, pero ganó el Mundial. Nada. Cabrón, tuvo mejores estadísticas que vi ni este año. Ah, puede ser. Modric ganó la Champions. ¿Ah, sí? Y ya. ¿Y ya? Y ya. No, pero vea la competencia, era Griezmann. Sí. No jugó la Champions. No, jugó a Europa League, la gana, gana Mundial y gana Liga. ¿Gana Liga? No, nunca ha ganado la Liga Española. No la ha ganado. Nunca ha ganado la Liga Española. Y la única vez que se fue al Barça. Oye, déjenme decirle algo. Qué preparados están en el fútbol, ¿eh? Pues no. Qué preparados todos, ¿eh? Digo, al final de cuentas lo tengo que decir así. Cuando hablan de fútbol hay que no solamente sentarse a hablar. Sí que es el que más sabe, aunque no me creo. Si le quitamos el celular a Chalita no saca ningún dato y Messi sería el peor jugador del jugador, no, pero. No me acuerdo del 2014, me disculpa. Se ve que le sabe. Se ve que le sabe. Y insisto. Yo soy una puta verga. Yo sí te puedo decir que de los cinco que estamos aquí, yo soy el que más sabe. ¿De Chivas? De todo. No, 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 de todo el mundo. De todo, de fútbol, de todo. Neta. Y también de americano. No, de base esto, güey. De hockey, de todo. De hockey es el que más sabe. ¿De hockey una vez he hecho uno en vivo? Güey, de hockey, de hockey. ¿De hockey una vez ha hecho uno over, güey? No. No, mami. Güey, fueron dos goles y puso un over como de nueve, güey. De béisbol también es una macana, güey. No, estaba mamando, güey. No, pues nada más, este... ¿Le gusta el fútbol? Nos gusta hablar, nos gusta el fútbol. Sí, nos gusta el fútbol. ¿A quién le vas al Madrid? ¿Le vas a los Chivas? ¿Algún otro? Que tenga así como que... A River, me hicieron decir que le voy a River. ¿Quién? Ah, ¿ustedes? Ah, no quería decir, pero... No, pues digo, hacía afinidad United, porque me tocó ver a Cristiano. O sea, te soy sincero. ¿Al Chicharo? ¿Al Chicharo, no? Chicharo, obviamente, sí, te tiene que ver. El mejor prime en el fútbol. ¿El mejor prime en el fútbol? ¿Cristiano en el fútbol? ¿United? No, ay, no sé, güey. Y con Madrid también se pasó de regate a ese bato, güey. Hasta más. La temporada de los pelitos de Marucci. Sí, güey. ¿Qué es 17? Qué puta cosa. ¿2017, no? ¿Cuál mames? Pero esa temporada fue mala, güey, de agosto a diciembre. Güey, ¿sabes? En enero, cuando le mete el hat-trick al Bayern, el Chicharo, el Atlético de Madrid, llevaba a todos los 18. En siete partidos. Ponle, ¿cuál fue la temporada, camiseta naranja? Ah, pues la de la décima, güey. Que le hace... 2014. Creo que al Schalke o al Shakhtar, al Galatasaray, que le hace un gol de la bicicleta. No mames, ese Cristiano sí estaba también muy, muy, muy fucking duro. Amigos, ya me tengo que ir. Muy bien tarde. Vámonos. Miravo, muchas, muchas gracias. Otro pincho. ¡Bravo! 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 Es un placer, güey. Están más preparados de lo que pensé, güey. Antes están más preparados de lo que pensé, güey. Gracias por la invitación. Dice, ya cojan, güey, es no mames. No, gracias por la invitación. Insisto, güey, sigan con este ritmo que traen. Al final de cuentas, es parte de nuestro equipo tan querido. Y necesitamos gente como ustedes, que digan las cosas como las piensan. Y creo que se los dije en su momento. Creo que traen una línea, mientras respeten esa línea donde solamente critican la parte futbolística, creo que hacen las cosas y las hacen muy bien. A Gago sí lo podemos criticar. No, 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 o sea, insisto, mi comentario. Vega, Gago, está bien. Vega, Vega, mándame eso que tienen yo, por favor. No, o sea, insisto. Y es una de las cosas por lo que mucha gente, les voy a ser sincero, güey. O sea, mucha gente sí ha escuchado comentarios acerca de su podcast que, güey, cómo putean, creo que lo hacen en el mejor sentido que es por el bien de lo que ustedes piensan para las chivas, que es por lo que todos quisiéramos velar. Y es totalmente aceptable, ¿no? Totalmente aceptable. Insisto, cuando digo, mientras sigan puteando la forma de juego, yo creo que, que creo que es lo que hacen, o por lo menos lo que yo he visto. Y lo, y lo, y quiero aclararlo, güey, porque en realidad mucha gente, mucha gente, señores míos me dijeron, es güey, es nomás putean a las chivas, güey, pues la neta lo que me ha tocado ver a mí es, no, no es putear a las chivas, es putear lo que ustedes ven que está mal en el tema futbolístico. Totalmente. Y creo que. No, y a ver, y lo hemos, lo hemos dicho mil veces, güey, toca putear cuando toca putear. Lativadamente, pues este podcast lleva cuatro años y nos ha tocado dos, un bicampeonato del Atlas y uno de la América, cabrón. ¿Cómo no vas a putear, güey? Y sí, no, lo de Lalo Torres, lo de Lalo Torres, lo de Lalo Torres, ya, ya lo dije al principio que sí fue gago el de la culpa, güey, pero sí, nada, un gustazo y gracias. No, muchas gracias. Espero venir pronto, otra vez, que nos tengan por acá. ¿Tú dices? Y si no, nos lanzamos al estadio. A Culichilán. Por favor, ¿no? No, no, no. Ah, que me la manden del Cielo de los Anillos, por favor. Te la van a hacer llegar. Sí, no, qué chingón, qué chingón, mirado, que por fin se nos hizo, que por fin ya. Qué rico la pasé. No, nos hiciste el feo cuando viniste a Guadalajara, que te diste tu tiempo. Para estar aquí, este, un año te chingué. Tiene 15 días, güey. Omar Bravo, un año y medio lo chingué, tú llegaste al año. Entonces, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Este, no, pero qué chingón, qué chingón que por fin ya también te conocí en persona, ya personalmente hablando, y eres una verga, compadre. Y sigue haciéndolo la monja, güey, me mama, güey. Sí, 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 sí. Oye, a mí otro día me salió el de, ay, güey, el de, te pusiste la máscara de Miguel Hidalgo y te escondiste y sales con el, con esta madre. No, güey, come su re de risa. Es que a mí me manda mucho contenido de bromas, güey. Entonces, entonces. Uh, Remy Guilar, ¿te gustaba el morrito? Uh, claro que sí. El bananero, güey. Sí, el bananero. Era muy bueno. Pero bueno, eso, eso me amó, qué chingón. No, y te soy sincero, yo creo que en redes sociales eso fue, el tema familiar yo creo que pende muchísimo, güey, y gracias a Dios mi, mi esposa y mis niños me siguen el rollo. Ah, güey. Entonces, eso es lo que. Me siguen el pedo todo. La realidad es que, por ejemplo, en los sustos, güey, el tema es que Regina, papá, ¿cuándo? O sea, ya, supone que, ella es la que me dice, hey, ya, tú con sus sustos, no, no, mames, ya, ya me aburrí la madre. Es la primera que dice. En tu casa anda a estar bien culiado todo el tiempo. Güey, ¿dónde estás? Te sientes pa' cagar y. Y damos los dos. ¡Hola! Y el daba en el baño. Tengo una anécdota, el vato de los tubos, güey. O sea, me hizo también una masterclass, güey. Y ya en ese momento, pues, ya te damos señores en redes, güey. Y le dije, oye, pues, quisiera hacer, o sea, hay que hacer una colaboración, me buscó. Y le dije, güey, pues, o sea, tus tubos, güey, están siendo bien virales, güey. Tengo pinches videos de 50 millones de vistas y la verga. Me dice, güey, la neta, a mí, o sea, no es mi negocio, güey, porque yo le vendo a Superch, o sea, no, no, no vendo al menudeo. Me dice, pero yo te prometo que jamás te va a faltar un tubo, güey. En tu vida, güey. Y yo dije, ah, pues, bueno, dije, pues, tampoco vamos a pelear con él, güey, que luego voy a estar mamando. En el siguiente yendo reveal va a ser una pinche. No mames, va a ser una bomba. Esa es bomba. Va a temer, güey. Cállate los cinco, ay, me lo había traído aquí. Cállate los cinco, güey. A los tres días, güey, cuatro cajas, güey. Cada caja como con 220 tubos, güey. Y tu esposa, ya, güey. Y me dijo, no, güey, ¿qué es esto, güey? A mí lo que me maman son los de los partidos, güey. ¿Cuál es? El de la puerta, cuando nomás se ve la puerta de que hoy vamos a jugar contra los de, güey, te mamaste el de las seis y media de la mañana contra el nuevo amanecer. Juegas a las seis, juegas a las doce, y ahora a las seis y media de la mañana es que es el nuevo amanecer. No pueden jugar más que la madrugada. Putazo, güey. Nada, chiste. Digo, al final, creo que igual invitar a la gente que no crea contenido, que se animen a crear contenido, digo, al final, pues, vean, aquí estamos, o sea, te cambia, sí te cambia la vida, güey, y al final contamos cosas cotidianas, güey. El tema de los partidos de fútbol, o sea, cosas como que, güey, no nos creen que hay partidos a las once. Te vi una historia hace poco de un TikTok que subiste de que, güey, aquí estoy a las once. Y es que en realidad son cosas que nos pasan en el día a día y es solamente plasmarlas en un video y... Sí, yo el único pedo ahí que tengo con tu contenido es que gracias a ti y a tu mujer me quiero divorciar, güey. Yo, 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 yo no quiero estar casado. Ahí la güera porque le quería a Juan Carlos, ¿qué onda? Oye, pero... No, güey, lo chingan mucho, güey. Estaban jugando un juego de nombres de viejas, güey, y... ¿qué fue? Sí, que no, no le dije a ella, no le dije a su nombre, güey. ¿No dijo el nombre de su vieja? Por primera vez. Sí, y se embargó y ahí dije, no, no me quiero casar, güey. Haces bien. No, güey. Eso sí lo cortamos, ¿no? Eso sí lo cortamos. Eso sí lo cortamos. Un saludo de día a la familia y nuevamente muchísimas gracias por estar aquí. Chivo, hermanos, denle like, suscríbanse, vayan a seguir también a Davo. Davos al azar Z, ahí me encuentro en todos lados. En todos lados, ahí para que vayan ahí a verlo. Acuérdense, digo, no lo dijimos, Valvolín, la historia que hay en ese club, la historia que hay en ese club para conseguir sus camisas. Lamentablemente la historia que hay en ese club no tiene estas joyas, pero ya dijimos ahí quién las tiene. Pero próximamente. Sí, próximamente. Y si tu carro está jodido, ponle aceite, Valvolín, güey. Y listo. Hasta se pinta solo, güey. Una vez me robaron cuatro llantas, le puse Valvolín y apareció. Ah, sí, güey. Se levantó. Sí, güey. Me imagino. Bien raro, güey. Sí, sí. Denle like, suscríbanse. Nos vemos el sábado contra San Luis. Ojalá ganar. Pronósticos ya, no vas por irnos. Ay, güey. 2-0 gana Chivas. 2-0. 2-0 gana Chivas. Sí, 2-1. 1-1. Sí, perdón, perdón. No, es que, güey, si digo que ganan, perdón. Está bien. 3-1 gana Chivas. Sí. Dale, dale. Nos vemos ahí. Vamos ahí. Dale. Gracias, Mario. Gracias, producción. Gracias, producción. Gracias,钢